Muy buenas superhéroes, bienvenidos a este pedazo de debate de la Zack Snyder Justice League Ya la hemos visto muchos, porque es el día del estreno Así que toca disfrutar de esta maravillosa película Y pues toca hablar de ella, ¿no? Es lógico, todos estábamos esperando, le teníamos ganas Y además, a día que han pasado los días, ha habido aún más ganas de verla Así que, bueno, pues tocaba hacer este debate Que si toca advertir, estamos ahí debatiendo internamente si es spoiler, si no es spoiler No sabemos qué hacer, si algo sin entrar en temas reveladores Pero yo creo que al final van a surgir cosas Y yo creo que lo mejor es advertir de spoilers Y que sepáis que van a surgir cosas No nos vamos a lo mejor a poner a desgranar todas las escenas Pero si vamos a hacer referencia a que sale tal personaje O a lo mejor llegamos a hacer referencia a tal frase, a tal cuestión A ver, es que es difícil Creo que es difícil, entonces había que hacerlo Había que hacerlo Así que nada, vamos a dar primero presentación a las personas que están aquí Pero que ya sabéis que son los habituales de los debates ya de Zack Snyder's League Y primero, cuando os presente, comentarme un poquito cuál ha sido vuestra opinión Así muy brevemente, después vamos a entrar en análisis Pero brevemente, qué os ha parecido la película Yo me voy a excruir porque he hecho ya dos vídeos sobre el tema No me quiero hacer muy pesado Así que vamos a comenzar ahí con el señor Jonah Que está ahí abajo Muy buenas Jonah Y qué te ha parecido así brevemente la película ¿Qué tal Álvaro? Gracias por la invitación nuevamente Y un saludo a toda la gente que está con el chat Y que nos verán después en YouTube La película pues me ha parecido muy 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 buena Muy buena la película De repente con pocas sorpresas Pero es entendible Ya que habíamos tenido pues una hora de esta película Una hora de la trama de esta película Ya hecha en la versión del 2017 Más los últimos pues este Los últimos TV spots Que ya eran bastante bastante reveladores Entonces yo si anteriormente yo era de las personas Que yo ya no Yo solamente veía los dos primeros trailers y nada más Pero eran tantas las perspectivas con esta película Que me he comido todos los TV spots Todos los TV spots Y quizás pues por ahí Como que la sorpresa bajó un poco Pero sumamente satisfecho Sumamente satisfecho De que se haya visto por fin Una verdadera Liga de la Justicia En un tono pues de epicidad En un tono En un tono más este Más correcto Que incluso hay un buen equilibrio O sea no es Zack Snyder dijo desde Antes del estreno de Batman v Superman Que Batman v Superman Iba a ser una película muy seria Muy este Con trama política Muy densa Pero la Liga de la Justicia Ya iba a tener un tono distinto Y fue así Entonces nuevamente Snyder cumple lo que dice Cumple lo que promete Y estoy sumamente contento de haber visto la película en estreno De estar apoyando la película Y bueno ahora después del directo Me la voy a ver en español latino Para ver ahí otras cositas Pero muy muy satisfecho Me alegro Estás hilando con algo que también está comentando Ahí Chencho en el chat Que se levantaron muchas expectativas Para la película Sobre la película Y es cierto que Bueno pues es posible Que hay algunas personas Que se han sentido defraudadas Si es entendible Es entendible Es completamente entendible Porque es que pasa Es que pasa con todas las grandes películas No los grandes eventos Que se empiezan a montar una Y al final es fácil Que te puedas defraudar O incluso así te puedas sorprender Y además la campaña Que en este caso Para esta película Ha sido muy muy reveladora Y sobre todo En los dos últimos días Que quedaban para la película Yo para mi gusto Muchas gracias Pedro Creo que se pasaron Con algunas revelaciones Que lanzar oficialmente Es decir que no es una filtración No es que oficialmente Han lanzado un spot Con determinada encena Y dices tú Tío No hagas eso No hagas eso Tienes cuatro horas de película Bueno tres horas y pico De material Y coge otras Pero bueno Ahí estamos Y James Así rapidito Muy buenas Lógicamente Y venga Perdonad si Se me escucha mal En algún momento Ya sabéis que Mi conexión últimamente No anda muy fina Pero bueno Intentaré pues Resumir Es difícil En mi caso Porque no suelo sintetizar muy bien Pero lo intentaré al máximo Y ser bastante claro Con todo lo que pueda aportar Sobre Sobre esta película A ver Así en resumidas cuentas La película me ha gustado Obviamente O sea Era algo bastante complicado Que esta película no me gustase Y Lo que más me ha gustado Es que Y esto coincide Con la opinión De mucha gente Ya lo hemos perdido Justamente Justamente Lo que más le gustaba Lo que más le gustaba Pum Ha sido fulminante Ha sido F F por James James Yo no sé James Como ha podido ver La película Porque Se la ha tenido que cortar Yo creo Que no le ha gustado La película Porque cada dos por tres Se la ha parado Entonces cada dos por tres Se salía de la película No podía entrar En la película Hay que poner en tela De juicio No hay que ser Que lo haya visto Por otros medios No hay Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, sí No sabemos Vale, aquí está Ofu Ya empezamos a tener James duplicados Ya me empieza a trollear Ya me empieza a trollear Ya me empieza a trollear Ofu Bueno, que prácticamente A ver si esta versión Esta versión de James Dean Tiene mejor conexión Sí, a ver si está James A ver si está James Que Lo que más te había gustado Sí Justamente Lo que más me había gustado O lo que más me ha gustado De esta película Es lo que mola de verdad O sea Hay como partes Muy diferenciadas En la película Que mola que te cagas Y eso evidentemente Pues me ha llamado Mucho la atención Y cuando ha terminado La película Me he vuelto a poner Esas escenas Porque es que Cuando Zack Quiere mostrar Algo así potente No suele escatimar Entonces En algunas cosas La película Me ha parecido Un bombazo Sobre todo Las cosas no esperadas Por lo menos Por parte del gran público Me ha parecido increíble Pero la mayoría De cosas que ya sabíamos O lo que se pisa Con la Justice League Y tal Pues evidentemente No sé Supongo que a lo mejor Es eso Que hemos hecho Muchos años Peleando por la película Por la visión De Zack De Zack y tal Pues no me ha resultado A lo mejor Tan gozoso Como para otras personas Por eso No puedo decir Que me haya decepcionado La película Porque no es el término Pero sí que es cierto Que esta película Para mí No es superior A Batman V Superman O a Man of Steel Pero esto es una opinión Muy personal Basada también En que a mí me gusta Mucho la visión De Superman de Cavill De Zack Snyder Y el Batman de Ben Affleck Entonces Era complicado Incluso Compararlas Con estas películas La Justice League A nivel coral La película Está muy bien O sea Tiene un ritmo Muy bueno Las historias Se enlazan Muy bien Y tal Y Snyder en eso Se nota que Maneja Entonces No se hace En ningún momento Pesada la película Es bastante entretenida En todo momento No te puedes Prácticamente Ni despegar Porque No te suelta La película Incluso con el ritmo Hay veces Que es Pues eso Asfixiante O sea Pasan muchas cosas Muchos personajes Muchas subtramas Muchos easter eggs Muchas referencias Entonces es bastante complicado Que tú llegues A despegarte Un poco de la pantalla Pero dicho esto Pues No sé Quizás a lo mejor Me esperaba Otra dimensión También por las expectativas Que habían marcado Los fans O por algunas No sé Exclusivas Filtraciones Y tal Pues me esperaba yo Pues quizás Otra dimensión Pero igualmente Tiene muy buena nota La película Y cuando salga Seré el primero En comprármela Vamos Que James Ha sido Víctima De lo que viene siendo La publicidad Y todas las expectativas Y todo esto O sea Ha caído Ha caído Y redondo Lo peor de todo Es que Unos días antes Él era El que A sí mismo Se bombardeaba Viéndose los spots Y digo No te vean los spots Y él me decía Ostras Este spot Ha sido súper revelador Pero que no sigas viendo spots Sí, sí Yo sigo viendo Y hasta el día último Estuvo viendo Todos los spots Estuvo viendo Absolutamente todo O sea Al final Has tomado Tu propia Medina No, no Pero es que Es que es peor aún Porque es que También me vi los leaks O sea Yo iba Ultra súper Spoileado Ah Eso es algo Que sí me diferencio De James Y de repente Por eso yo disfruté Quizás un poco más La película Y es de que yo sí Llegué virgen Virgen Solamente con los spots Oficiales Pero no Ninguna filtración Ningún spoiler Nada Estado que bloqueaba Como loco A todos los que estaban Filtrando la película Y no No me he comido Ningún spoiler Afortunadamente Llegué totalmente virgen Y creo que por eso también Eso me ayudó Pues a disfrutarlo Un poco más A pesar de que ya se sabía Gran parte de la trama Por la de lo del 2017 Correcto Que ya Eso se le suma De todo lo que había dicho Snyder O sea Que es que Dale a la ley No, una cosa Que es que A ver No puedo decir Que por haberme Autospoileado Días antes La película Me haya gustado menos Es que eso No es así Simplemente es que A mí no me hacen Tanto daño Los spoilers Como a otras personas Sí que es cierto Que entiendo a la gente Que dice Oye Los spoilers son dañinos Claro Y evidentemente Sufro cuando Hay algún amigo mío Que sin querer Se traga un spoiler Pero yo personalmente Vamos Yo soy bastante Asiduo Al canal de Freaky Doctor Que es conocido Por los spoilers O sea que No En ese sentido No me afectan Pero sí que es cierto Que me esperaba mucho De la película Entonces No me ha sorprendido Los giros Y tal Porque ya los había visto Menos intuía Pero por eso Por el nivel de detalle De estudio De seguimiento De estos temas Durante tantos años Bueno pues Nada Dicho esta pequeña Introducción Ahora vamos a entrar A desgranar Mejor Lo que nos ha parecido La película Y cosas que nos ha gustado Y cosas que no nos ha gustado Lógicamente Como en toda película Como en todo producto Pues te puede gustar 100% Pero a mí puede ser No nos engañemos Y Y antes de De meternos en faena Muchas gracias Y además Vamos a comenzar Con el tema De De cómo hemos llegado Hasta esta película Ya hemos hablado Más de una vez En el canal De la antesala De lo que es El Snyderverse Y las películas Que había Hay que ver Antes Y demás Y Claro Aquí cada uno Lo ha vivido De una manera Diferente Sobre todo también Por Yo creo que también Batman V Superman Que marcó un punto de diflexión Es cierto que Man of Steel Llegó Con muy buenas críticas Pero sí que había Yo por lo menos Me daba la sensación De que había Ciertos grupos de fans Que no terminaban A lo mejor De cuadrar con Esa película Esa visión de Superman Pero bueno Yo creo que en general La película Tuvo buena Buena aceptación Y estaba bien de eso Pero Batman V Superman Sí que fue un punto de diflexión Que dividió Más a A la comunidad En dos bandos Por así decirlo Y bueno Pues ahí es cuando Os paso la La patata De De cómo habéis Llegado hasta aquí Bueno me voy a meter Yo porque esto realmente No lo he reconocido Yo sabéis Que yo no soy Super amante De la visión De Snyder Yo por ejemplo Man of Steel La flipé Como un enado De hecho es una película Que he visto Un montón de veces Y me encanta Salvo El final Después de haberla visto Ya tres o cuatro veces Las escenas de lucha Me parece una secuencia Muy larga Yo la hubiese Recortado un poquito Y creo que hubiese Funcionado mejor A nivel de ritmo Pero en general Es una película Que la veo Muy bien montada Muy sólida Muy contundente A lo mejor Determinados conceptos Demasiado introducido Muy rápido Pero bueno Venga vale Me parece bien Me encanta Y Batman V Superman Yo si la primera vez Que la vi La No la disfruté No la disfruté Para nada No me consiguió llegar El mensaje de Snyder De hecho se me Se me escaparon Algunas pinceladas De la información Que él daba Y ya con el ultimate El ultimate cut Este o el ultimate Dicho como sea La versión está extendida No la versión del director La entendí mejor Ya cuando ya Pues te pones a verla Y demás Puede ser fallo mío No lo sé No sé de quién es el fallo Pero la disfruté más Y Wonder Woman Que también la podemos meter En la ecuación Evidentemente Para mi gusto Aunque es una buena película A nivel de historia Por ejemplo Me parece más simplona Me parece más sencilla Esto que hizo Bueno pues que yo al final Bueno tenemos Escuadrón Suicida Ahí por medio Tenemos también La película de Justice League De 2017 Pero bueno Yo llegué a esta película A Faxan y Justice League Un poco en plan Y peado Porque Tenía ganas De ver a la Liga de la Justicia Pero ya lo he dicho Alguna vez También Un poco con miedo Porque A mí Snyder Cuando llega a los extremos A mí Snyder No logro conectar Con él Ya lo he dicho Lo he dicho En aquel vídeo Pero aquí A mí me ha sorprendido No lo sé si esto Porque hablándolo Uno me dicen que sí Que es un Snyder Esto es puro Snyder Snyder a tope Y hay otros que vienen No esto no es Snyder a tope Esto no es Snyder extremo Snyder está aquí Súper controlado Y digo Ya no lo sé Qué pensar No sé lo que pensar O por lo menos No está súper controlado En el sentido De que no se ha dejado No se ha dejado libre Completamente Como que hay otras películas Que son más Snyder Y digo Bueno Pues no lo sé A mí el caso es que me ha gustado No sé si es Snyder O no por el Snyder El caso es que a mí Me ha gustado Que es lo importante Lo único malo Bueno pues es el futuro Y lo que está por venir Pero bueno Eso es algo que también A lo mejor podremos discutir Ahora O ya en otro vídeo Yona Sí Me he enrollado mucho Pero bueno Yona ¿Cómo viste tú esto? Pues fue un camino Sí Hasta Hasta tortuoso Porque pues He soportado Este Peleas Insultos Acoso Incluso Por el hecho de que yo Pues Yo decía Pues en redes No a mí sí me gustó A mí Superman Por esto Por esto Por esto Y algún pues Este Desquiciado Se metía a mi perfil A buscar fotos Y hasta sacaba fotos Con mi esposa O en mi En la fiesta de mi matrimonio Porque yo hice una fiesta Pues temática Tipo de Con personajes de DC Ya ves Tú eres un dicicerdo Tú no puedes opinar Con mi parcialidad O sea Era Realmente Asqueroso Todo lo que Todo lo que viví Afortunadamente Pues hubieron otros canales ¿No? De De España Que estuvieron Pues este Reivindicando un poco La situación Equiparando un poco La situación Porque había muchísimos Pues que Este Que decían No Que Batman v Superman Que Snyder Que sí Que Snyder es un director Que divide Eso sí Sí se sabe Es un director Que Lo puedes amar Lo puedes odiar Pero sí Este Genera bastante Expectación Genera bastante Bastantes cosas Y la división De Batman v Superman Pues yo la pasé También Fueron épocas Difíciles Porque Pues 2016 Y 2017 Tenías Era pecado Decir que te había gustado Batman v Superman Porque Al toque te lanzaban A insultarte Y todo esto Entonces El hecho de que En 2017 Se haya visto Una Liga de la Justicia Manoseada Retocada Destrozada Completamente Por el estudio Dio Dio algo Dio un paso importante Y es de que Parece que Pues no No siempre Los fans Se comen Lo que sea Del estudio O se comen Cualquier cosa Que le dan Porque Si En verdad O sea Si en verdad Batman v Superman Hubiera sido tan Este Si a la mayoría No le gustó Batman v Superman Pues La Justice League Hubiera Hubiera triunfado Porque ya era un tono Totalmente distinto A Batman v Superman Era exactamente Lo contrario A Batman v Superman ¿No? Porque si Este Ha estado dividido Pero Las personas Esto es algo Que yo siempre digo Y es algo Que muchas veces Cuesta creer A la gran mayoría Le gustó Batman v Superman Es un más o menos 60-65% Que si le gustó Contra un 35% Que no le gustó Eso se ve mucho En las votaciones De los públicos En todas las páginas web Donde el público Vota por sus películas Entonces Lo malo Lo malo es que Esta minoría Pues era más bullera ¿No? Hacía más bullas Hacía más Más cosas O los memes Y todo eso Entonces todo eso Contribuyó a todo Este camino Que hemos pasado Afortunadamente Pues Esto No todo ha sido Lo de este camino Tortuoso De insultos Y todo eso De gente Que tienen redes sociales Solamente para Hacerse los valientes Sino que también He tenido la oportunidad De conocer Excelentes personas Conocer amigos ¿No? Como ustedes mismos ¿No? Como el mismo James Aunque bueno Ya mejor me ahorro Las otras palabras Con James Pero este No he conocido Excelentes personas Del otro lado Del mundo Y esta es una De las cosas Bonitas Que te ayudan Pues que esta pasión Este gusto Por los superhéroes Pues te lleva A otros límites Ya no es simplemente Un entretenimiento Sino que te ayuda A tu faceta personal A poder crecer Aprendiendo más De estas personas De estas buenas personas Y bueno Todo el camino Pues toda la lucha Por el Snyder Cut Ha sido bastante Hasta ahora último ¿No? Con todo lo que han estado Pues con las filtraciones Ilegales Con los spoilers Con gente que se creaba Cuentas de Twitter Para poner pues este Imágenes o videos De la película Ha sido bastante Bastante difícil Pero sumamente Tranquilizante El hecho de que Por fin Terminando esa película Spoiler Apareja pues La dedicatoria Para la fallecida Hija de Snyder ¿No? Ese For Autumn Que tanto Tanto tiempo Snyder ha estado queriendo Tanto tiempo Ha estado soñando Todo el mundo Ha sido un camino Fuerte Duro Pero satisfecho Con lo que Con lo que se ha podido conseguir Porque finalmente Es la visión de Snyder Lo que hemos visto Ya no ha habido retoque Bueno Si ha habido un compromiso Recién hoy día Se dio a conocer Un compromiso En una de las últimas escenas De la película Pero Es un compromiso Pero a la vez Tampoco es compromiso Porque no fue algo Que lo impusieron Sino fue algo Que Snyder Snyder pudo Solucionarlo Cambiando algo Pero ya ese cambio No fue algo impuesto Por el estudio Sino un cambio Hecho por el mismo Decidido por el mismo Entonces como que Dentro de todo Es su visión Solamente tuvo Esa pequeña Esa pequeña tranca Pero Pero sí Sumamente Pues este Sumamente satisfecho Con todo esto Fue más o menos Ese es el resumen De este De este camino De la Zack Snyder Justice League James Pues a ver Complicado Complicado Hablar De todo esto A ver En el plano personal Pues lo siento mucho Yona Por lo que has contado De las malas experiencias Que has sufrido Creo que nadie se merece Ese nivel de acoso Así que por mi parte Pues Una vergüenza Y Que ojalá no se repita Con nadie Después En el plano personal Pues yo Tenía también Sin sabores Obviamente Porque la vida es así O sea Cualquier cosa que hagas Tiene siempre una repercusión Y obviamente pues El tema de exponerse En redes sociales O en Youtube Y tal Siempre trae cola Yo sabía que jugaba a eso Por eso también Me exponía Porque ya sabía Las consecuencias Que iba Las consecuencias Que iba a traer Y Y no me importó Porque nunca me ha importado Lo que los demás Opiasen de mí Salvo evidentemente Salvedades ¿No? Cuando empezó El tema este Fue a raíz Del canal de John Doe Porque yo no tenía Ni idea De nada de esto Y él me empezó De manera divulgativa A enseñar Que hay una película Oculta Que no se quería Mostrar y tal Un corte del director Y evidentemente Ahí fue cuando conecté ¿No? Empecé a conocer a gente Sobre todo gente Del canal de él Muy maja Y después empecé A conocer a otros Canales de Youtube Y tal Y ahí participé Conocí a gente También del otro lado Del charco Y tal Y en general La sensación Que me deja todo esto Es buena Es positiva Si a raíz De un canal de Youtube O de una película Haces amigos Aprendes inglés Aprendes Yo que sé A editar fotos A hacer vídeos Como ha sido En mi caso Yo he sacado Mucho conocimiento No solamente A nivel de idioma Sino también A nivel de eso De aprender a usar Aplicaciones Photoshop Tal Entonces en mi caso Ha sido todo esto Worth it Y de hecho Y de hecho Yo cuando empecé A aficinarme Por el mundillo De Snyder Como ya he comentado Empecé por el canal De él De John Y obviamente Esa labor divulgativa Pues yo también La quise Llevar a cabo O sea Yo veía que había Un gran porcentaje De gente Que no sabía Nada de esta historia Y mi lucha empezó Igual que la de mucha gente Por intentar Que hubiese Un hueco Para el cine De superhéroes Diferente Que no fuese Todo el mismo modelo Sino que hubiese También un cine A lo mejor Más trascendental Más adulto Si se puede decir así No sé Otro tipo de enfoque Un enfoque A lo mejor Con el que Mucha gente Se sentía representada Como es mi casa Yo me sentía Más representado Por un cábil Que tiene una preocupación Por el mundo global Que un George Rigg Que tiene una preocupación ¿No? Un Christopher Rigg Que tiene una preocupación Más centrada En Estados Unidos O en su casa No sé Me daba a mí la sensación Que Si se lo hubiese Dejado al director Trabajar en su momento Y eso Hubiésemos tenido A lo mejor Películas Muy muy buenas Y con la que Mucha gente Pues hubiese flipado ¿No? Entonces Ese también fue Un poco el motivo Del cual yo me embarqué aquí No era solamente Por una película La libertad artística Por la hija de Zack Sino también porque Era una puerta Dejar una puerta abierta A poder disfrutar De más contenido De superhéroes Y a la vez Pues Hacer amigos Y en general Hacer crecer El mundo Este de De la divulgación Del fenómeno Fan Del tema De las causas Pues va a ser que no Pues va a ser que no Sí Va a ser que no 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 va a ser posible Ya No ha tocado Las palabras Las palabras malditas James Yo no sé dónde está Yo no sé dónde De dónde hacer Lo directo Pero tiene que estar En Súper lejos Del router Tío Se lo va a tener En el granero Que ayer vi El episodio Superman Y hoy es el primero Y juegan Con la idea De colocar El router En el granero Buenas Fenofunco Pop No sé si James va a entrar O no va a entrar Qué va a hacer Qué no va a hacer Hombre Ya es que Por retomarle El Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ha sonado Ha sonado Ahí estamos James 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 ¿Estás ahí? Y lo más anecdótico Es que su avatar Es el de Cyborg No debería tener problemas Podría tener así Todos los joderes Podría tener Muy anecdótico Está que nos trolea James Sí Es irónico Es irónico Venga Ya ha entrado otro James Venga Otro James Otro James más Venga James Muchas gracias Gracias Lorca Venga James Dale No eso Que finalmente Lo que decía Que ya estaba terminando Era eso También el tema De obviamente ayudar A los demás Pues fue otro motivo más El tema de las causas benéficas Que se mezclase Con el mundo De los superhéroes Era también Un bonito motivo Que se suma a la lista Del por qué Alguien debía de unirse A pedir Esta película Bueno yo Yo es la persona Que hay entrado Ya un poquito Un poco menos Yo la verdad Que no he estado Muy metido En lo que viene siendo El movimiento Más allá De lo que viene siendo Las informaciones Del blog Además Entrabas ahí En una pequeña Problemática Con las fuentes De información Que se había fuentes Que decían una cosa Que se te decían otras Y al final Pues fácil Fácil Reconozco Que no ha sido ¿Vale? Porque es fácil Además que te llevan Petardos Vamos a decirlo así O de un lado O del otro En todo este tema Del camino Hacia la faz Que se haya decir Lía Hasta que Ya prácticamente En el último año Lógicamente Se ha tranquilizado La cosa Por lo menos En el tema Información Que no quita Que sigue habiendo Cierta comunidades Ahí en plan Enfrentadas Pero bueno Lo que es A nivel de información Creo que se ha Suavizado bastante Lo que era Pues eso Los datos Que se sabían Que era verdad Que no era verdad Y un poco Que se ha aclarado Que eso Si es bueno Al menos Así que Por ahí Genial Muchísimas gracias A Club de Freakies Por esos pedazos De 26 personas Que se suman Gracias a A esa Raid Muchísimas gracias Bienvenidos chicos Estamos aquí Hablando Si no Si no lo habéis visto Aunque acabáis De llegar Pues os voy a tener Que decir Que os vayáis Porque son spoilers ¿Vale? O sea que Advertidos estáis Bueno Pues Dicho esto Si os parece Entramos más en detalle En lo que viene siendo La película Entramos ya un poquito Más en En analizar Cómo Cómo hemos estado Yo Habéis hecho antes Un pequeño Un pequeño análisis Por comenzar A nivel de estructura Yo reconozco Que yo vi la película En En dos tandas ¿Vale? La vi en plan La tuve que dividir Más que nada Porque la empecé a ver Muy tarde Y básicamente Iba a acabar Yo excesivamente tarde Para mí Y estaba muerto Básicamente No me voy a enterar de nada Va a quedar feo Va a quedar feo Entonces Me la dividí en dos Y Básicamente hice el parón Donde el propio Zack Snyder Nos reconocía Que la podíamos ver Entonces digo Si Zack Snyder Me está diciendo Que puedo hacer el parón aquí Yo lo hago O sea No estoy haciendo nada raro Y si es cierto Que cuando tú terminas Si lo haces así Si lo haces así Tú terminas de ver Lo que viene siendo La primera mitad Y aunque tú tienes momentos En los que estás Tienes momentos álgidos Y momentos Que son más Más vallen Si es cierto Que se te queda Una sensación de vacío Grande Es decir Tú dices Ostras Acabo de ver una película De cierta forma Porque he visto dos horas De material Yo creo que era Hora y veinte No me acuerdo el parón Después de Dos horas Dos horas veinte Dos horas veinte Eso estaba hablando Dos horas veinte Era el parón Exacto Después de la parte Cuatro Dice Has visto dos horas Tienes cierta sensación De que te ha llegado Mucha información Te ha llegado Como si fuese una película Pero al mismo tiempo Tienes la sensación De Ostras Pero realmente No he visto La chicha Es decir Estoy vacío Estoy vacío Me han presentado mucho Me han mandado información Me han introducido Y claro Yo tenía De esto A mi me faltan cosas Pero ya a partir De que empieza La parte cinco Y la cabeza Te empieza a explotar No empiezas a ver Un montón de cosas Y dices Vaya Vaya maravilla Vaya maravilla Vamos a ver esto Vamos a ver esto Venga dale dale Y se te pasa Y se te pasa la película Muy bien Muy bien Yo lo decía En la última review Que dice Que creo que el hecho De estar dividida en partes A mi se me ha hecho Muy rápida Es decir Yo las cuatro horas Realmente No me he dado cuenta De las cuatro horas Estaba muy metido Dentro de la película Pero creo que Es que me ha ayudado Muchísimo Las partes Es decir Yo creo que psicológicamente Tiene que afectar algo Yo creo que por eso Lo harán así Que dirán Si si esto te ayuda A que tu cerebro Como que de repente Desconecte Y vuelva a conectar Para no saturarte De información Y que no te No te vuelvas loco Entonces yo eso Lo viví Muy bien Lo viví muy bien En general Yo diría que la película Está muy equilibrada Y después si queréis Vamos por menores Pero Me parece Que se han jugado Muy bien Las piezas En todos los sentidos Creo que Todo lo que es acción Lo que es humor Lo que es desarrollo De personajes Lo que es historia Todo Creo que al final Está muy bien armado Claro que necesitabas Cuatro horas Pero Está muy bien armado Y no se me haya quedado A mí Para mi gusto Ninguna pata coja Ya después si queréis Entraremos un poco más En En trama Porque Yo ahí Si que le Creo que le podemos dar Algún Que otro Zasca Algún pequeño Zasca Yo si creo que Se lo podemos dar Porque ya digo Yo la coloco La película En torno A un 9 Aproximadamente Tú Jonah ¿Cómo viviste Lo que es el visualizado De la película? ¿Cómo te la has montado? Y demás ¿Cómo te fue? Pues definitivamente Yo sí La vi Las cuatro horas De corrido Para empezar Este formato El 1-33-1 Que es el formato Que eligió Snyder Es el fotograma Completo Como se grabó Sin las Sin las barras negras Arriba y abajo La verdad Que ni se sintieron Porque Obviamente Aquí en Latinoamérica Se estrenó en la madrugada A las Dos de la mañana Aquí en mi país Y ya era todo oscuro Entonces El hecho de que esté todo oscuro Y el televisor La verdad que ayudó mucho Porque las barras Ni parecían Ni se veían Ni se sentían para nada Esta separación por episodios También es algo Pues este Más de Más de un poquito De cine independiente Por ahí que de cine de autor Muy conocido Del mismo Tarantino Y a mí no me O sea Al principio Yo quizás pensé Que me podía resultar Algo pues Que pudiera distraer O que pudiera cortar el ritmo Y nada Aparecen los títulos muy rápido Y se va a la escena Y explica Explica información Información Entonces este Es un trabajo muy bueno De parte del editor El editor es este David Brenner Considero que ha hecho Una tarea monumental Al montar esta Película Esta épica De cuatro horas Más larga Incluso que la edición Que las versiones extendidas De El Señor de los Anillos Que la más larga Que es la del retorno del rey Este Perdón De la comunidad del anillo Que es mucho más larga Unos 40 minutos más larga Que esa película Y tanto El Señor de los Anillos Como esta La se sentió Con un ritmo Muy muy bien llevado La presentación De los personajes Son los que Ganan mucho más Sobre todo Por el personaje De Cyborg En todo lo que es Este Su etapa De recuerdos Como humanos Su etapa De aprendiendo A vivir como Cyborg O sea No es simplemente Como la versión Que vimos en 2017 Donde él Simplemente se quejaba Y ya Y no hacía nada Y ya sabía todo No, acá sí es un paso Es paso a paso De sus quejas Del mundo Su resentimiento Con el papá Que está muchísimo más Marcado acá Pero sobre todo Sus ganas De querer ayudar Sus ganas De querer ayudar siempre ¿No? Se vio en esta En un flashback Se vio Prácticamente La primera cosa Que hace Cuando ya él Acepta su destino Acepta hacer lo que es La primera ayuda Que le hace a una persona Pues de verdad Que a mí me emocionó Mucho esa parte El villano también Steppenwolf Es también Una de las cosas Que más Absolutamente gana Y no solo Por el diseño Ojo No solo por el diseño Que es abismalmente distinto Es el diseño Que sí vimos Al final de Batman v Superman Sino por los diálogos O sea Y yo pensaba Que inicialmente Que eran Heinz Que es la voz De Steppenwolf No había hecho Trabajo de reshoots Para la Justice De 2017 Pero es evidente Que sí Que sí lo llamaron Para redodar Rerodar Perdón En varios diálogos Y que no Que no tenían mucho sentido Acá sí hace todo El sentido del mundo Y esa presencia Amenazante Que fue para las amazonas Estas guerras Indomables Amazonas que por cierto También ganaron Muchísimo Muchísimo más En toda su mitología En toda su En toda su historia Previa Y ahora entiendo Un poquito Lo que Lo que Connie Nielsen Dijo Bueno hay una especie De historia De las amazonas De su origen No es netamente Una historia de origen Pero sí Se muestra Bastante más de ellos Casi al nivel Que se mostró De ellas En la película De Wonder Woman Del 87 Casi a ese nivel De vistazo Y se vio Pues un lado Más guerrero Ese grito De hijas De Temisquira Me recordó mucho Al señor de los anillos También A hijos de Gondor Cuando estaban En esa batalla final Y yo creo que Sumamente épica Las cuatro horas La sentí como si hubiera Pasado media hora Nada más Mirando toda la película James ¿Qué tal? ¿Sigues por ahí? Sí A ver El tema de las amazonas Obviamente Comparto todo Porque parece que Está muy bien llevado Se nota además Que Snyder Viene de 300 Y que entiende muy bien El mundillo este Así antiguo De la época De los romanos De los griegos Y tal Y lo entiende Y lo maneja A la perfección También se nota Que Snyder Pues a lo mejor Otra cosa No Pero De rodar escenas de acción Es vanguardista Incluso O sea He visto Secuencias En esta película Como Cuando Al principio Aparece Wonder Woman Y tiene el tema Este de los terroristas Que Me ha impactado La cabeza De cómo Él Lo iba diseñando En su cabeza Lo iba comentando Con los actores Cuando se lo estaba rodando Y posteriormente El resultado final Porque La gente No sé si lo sabe Pero ayer Hubo Antes de La película Se estrenó A las 9 de la mañana En España Pero ahí Hubo unas horas antes Donde hubo una premiere Presentada por Kevin Smith Y el Pues mostró Cosas Entre cámaras Y tal Bromas Tonterías Pero se pudo ver Como Snyder Tenía Las secuencias En la cabeza Y como le decía A los actores Lo que tenían que hacer Y claro Cuando ves eso En cámara lenta De los actores Probando Lo que le está diciendo Snyder No en cámara lenta De la cámara Sino Que los actores Recrean A cámara lenta Lo que quería decir Snyder Y posteriormente Lo ves En la película Te vuelve a la cabeza Hasta el nivel De detallismo De eso Entonces El tema De las secuencias De acción En todas las películas Son increíbles El tema De las amazonas Es también Apabullante Me gustó También mucho Todo el tema De Apocalypse De los villanos Y eso Porque sí que es cierto Que he leído Mucho anteriormente Críticas a los villanos Del DCU Sobre todo A Zod Y a Luthor También a Doomsday Obviamente Pero que La gente se enseñaba Mucho con ellos Y aquí Pues creo que A la gente Le habrá volado la cabeza Porque están muy bien escritos O sea Las líneas de diálogo De Dissart De Darkseid De Steppenwolf Yo creo que No hacen Que el público A lo mejor Desconente O diga Eso no me ha gustado Yo creo que Más o menos La gente Cuando hable de Darkseid Va a hablar bien Porque es que Yo creo que está muy bien escrito Y además El CGI De todos estos Está también Muy bien hecho Al margen de eso Una de las cosas Que también me han gustado Mucho de la película Es Como enlazaba Lo he dicho antes De un personaje A otro Cómo te cuenta Una historia Un fragmento De la historia Y de repente Termina Y empieza con otro Y a lo mejor Yo que sé Cyborg se refería A Superman Y a continuación Se veía a lo mejor Un arco De Lois Lois Se determinaba Ese arco Decía algo De Steppenwolf Y a continuación Empezaba el arco De Steppenwolf O sea Cómo Se ha ido enlazando Una historia A la otra Eso me parece Que está muy bien hecho Que además Le da también Más empaque A que sea Esta una película De la Justin Lee Yo A nivel de De personaje Ya que hemos abierto Ese melón Si reconozco Que por ejemplo Me gusta muchísimo El tema de De Steppenwolf Vale Que gana aquí Su profundidad Entiendo que también A Flash No hacía falta El darle un poquito Otra fondo Porque es lo que Decía Teníamos una película Me he quedado solo En pantalla No pasa nada Tenemos una película Donde hay personajes Que literalmente El público Normal Si nos guiamos Por lo que hemos visto En el cine No lo habíamos visto Más allá de una escena Entonces había que darle Historia Al cual Cuamán el pobre Lo dejan ahí más del lado Diciendo Ya llegará tu momento Vale Yo te voy a dar aquí Cuatro cositas Ya llegará tu momento Para brillar Tú no te preocupes Vale Pero bueno Está muy bien A mí Lo que no Si yo tuviese así En plan que criticar Porque por ejemplo Vale De Steppenwolf Pues tú podrías decir Venga Pues a lo mejor Podríamos recortar algo Venga vale Siempre se pueden hacer recortes En las películas Pero hay algo Hay un desarrollo A mí De personaje Que a mí no me ha terminado De cuadrar del todo Que es Superman Es decir Yo también no soy muy conocedor De Superman Vale Pero yo la imagen Que siempre he tenido Superman Y demás Y el tema del traje negro Yo sé que hay una lógica Detrás No se supone El traje negro Que sabíamos desde el principio Que iba a estar aquí Es algo Anunciado oficialmente Y todo Pero el sentido Del traje negro Yo no se lo termino De ver en la película Incluso hablándolo con Rambella Que no sé si se irá por ahí Que él se controla mucho más De Superman Con el tema de los cómics Dice Dice Yo tampoco Dice Incluso a nivel de cómics Yo por ejemplo No lo llego ni a verle La misma función Por ejemplo Que el traje tiene En los cómics Aquí Vas a desapercibir Esto no tiene sentido Y yo a mí Como espectador de Superman Viéndole el viaje Si se supone que ya no tiene Ese halo de esperanza Y demás Vale Tú me puedes decir eso Pero yo como espectador Yo me estoy encontrando A un Superman Que va Y decide cambiar de aires Porque se siente diferente Pero ya está Vale Yo por lo menos La sensación casi que a mí me da Es lo que se me simplifica Porque después al final Acabamos viendo a Superman De siempre Es decir Superman que llega Y que bueno Pues al fin y al cabo Es el Superman Que va a luchar por todos Y me da esa sensación No sé si es que yo Me estoy vertiendo Algo en la historia Para decir Ah es verdad Ese aspecto Me lo explica todo No sé Jonah No sé Tú cómo lo ves Sí Estoy de acuerdo contigo Este Hay pocas Hay dentro de todo Hay pocas escenas de Superman Aunque también hay Algunas escenas nuevas Que ojo También algunas de las escenas nuevas De Superman Son este Reutilizadas De montaje De Men of Steel O de Batman v Superman Hay por ahí Un par de escenitas Que Snyder vio Por conveniente Este Reutilizar Pero creo que Que quedaron bien Pero sí se nota Que son Que son de esas películas anteriores Respecto a lo del traje Pues si bien Los cómics Es un traje De recuperación Este Kriptoniana Para ayudarlo ¿No? Después de su muerte Acá no se explica En la película Y esa es otra Esa es una de las cosas De Snyder Es que él No suele explicar Todo así Con cucharadita Para los espectadores Para el espectador Este Normal ¿No? Yo puedo intuir O puedo pensar Que quizás Snyder Como gran fan De los cómics Que es Dos cosas O que lo ha dejado Como un este Como un guiño A la resurrección De Superman En los años 90 Al cómic Donde usa Este traje Negro con plateado O Para más adelante Si es que Continúan sus películas O cuando continúan Sus películas Este Ahí sí Explicarlo ¿No? Este El traje Bueno Es para un traje De recuperación Porque si Vemos Quizás no te lo cuentan Con palabras Pero cuando hace Su primer vuelo Lo primero que hace A diferencia De en primer vuelo De Men of Steel Donde está reconociendo La tierra Está en todo eso En este primer vuelo Lo primero que hace Es subir A lo más alto De la tierra Para ser bañado Por la radiación solar Por los rayos del sol Entonces Por ahí Se podría intuir Que es un traje Para que capte Todo esto Y también Cumpla una función Similar a los cómics No lo explican Pero eso también Tú lo tienes En Men of Steel También tienes momentos En los que Él se pone al sol Es decir A ver Que no te digo yo Que no sea eso Pero que me refiero A nivel espectador Yo he visto Se hacen en Men of Steel Y ahora lo vuelvo a ver Que está cogiendo en derecha Es decir Que el traje Está haciendo un efecto extra Tampoco lo estoy Yo percibiendo Yo por lo menos Es que no me llega A mí no me llega ese mensaje A nivel de espectador Normal Claro Sí De repente Es un mero guiño Como bien decimos Y que no Que no ha sido Explicado Podría explicarse A futuro Como que también Podría no No explicarse Y lo de Aquaman Sí Es el que menos Desarrollo ha tenido Pero yo creo que Eso ha sido aposta Ha sido adrede Porque Imaginemos que no hubiera Sucedido lo de la Justice Del 2017 Después de esta Lía de la Justicia La siguiente película Era la de Aquaman Entonces Estaba dejando Estas cosas Incluso estas menciones Se menciona a su hermano Orn Para su película En solitario Que dicho sea de paso Esta película Ya no lo conecta Con la saga Snyder Justice League Snyder lo venía Diciendo en algunas entrevistas Y ahora Pues viendo la película Hay una escena Donde Donde Mera Dice Bueno Mis dos padres murieron Y a mí me acogió Tal persona Pero en Aquaman Del 2018 Su padre El rey Nereus Interpretado por Don Lundgren Está vivo Entonces Parece que si Adrede Snyder No bueno No Snyder Porque él Ha presentado la película Que rodó en su época Sino que La película de James Wan Ya comenzó a tomar Otros caminos Separados Después de la salida De Snyder De repente Por propuesta De Geoffrey No sabes que Si ponga El papá De Mera Podemos hacer Otras cosas Otras tramas Con él Y por eso Entonces Queda nuevamente Pues quizás Un poco separado Bueno Muy separado Del Snyderverse Del DC Extended Universe Y que no pasa nada No es algo malo Tampoco Es libertad Para ambos lados Para que ambos lados Puedan hacer Lo que gusten Sin estar atados Al otro El tema De la famosa Burbuja Que se fue muy comentado En su día Se intentó Y explicar Que si de hecho No es porque Fuera de la burbuja No se puede escuchar Digo Pero si de hecho Hay un plano Que le está escuchando A ella Él está afuera Y le escucha A ella que está adentro Como que vuelve a perderse Un poquito Su sentido Por lo menos ¿Eh James? Sí A ver Con el tema de Superman Hace ya muchos meses Frank comentó en Vero Que la función De representar aquí El traje negro Era porque Superman tenía Un arco Y en ese arco Pues pasaba Porque aquí Cogiese El traje negro Y tendría Esa función Y además La de recuperación O sea Que este traje Como en los cómics Al ponértelo Pues tienes Más fácil La absorción De los rayos Viendo el metraje Lo que me queda claro Es que En la última escena Cuando se abre la camisa Y tal Superman Y se ve el traje negro Que Snyder quiso Que eso fuese El traje negro Porque si te dice Que tiene un arco Y tiene una explicación Del por qué pasa Del traje negro Al azul Y aquí no se ve Esa explicación Es porque Evidentemente Ese libro Tenía que terminar así Y eso se explicará En la Justice League 2 Si es que hay O la Justice League 3 O lo que sea Él es fiel a sus ideas Si quiso mostrar El traje negro Toda la película Es por un motivo Es por un futuro O es por lo que sea ¿Por qué? Porque te tendría Muy fácil Poner en la última escena El traje azul Y quitarse de en medio Este problema Y no lo ha hecho ¿Y por qué es? Pues yo creo que es Porque En Mano Festil Ya se empezaba a decir Que el traje negro No era un traje Que diese Al personaje Algo negativo Sino que era un traje De la casa de él Y que era un traje De gala Entonces yo creo Que la gente Está confundiendo Los términos Es decir Que no tenga El traje clásico De Superman Tampoco es nada negativo ¿No? O sea creo que Como sociedad Como sociedad Todos hemos evolucionado Que vemos esto Como cine Como cómics O lo que sea Pero que Tampoco pasa nada Porque el personaje Lleva el traje negro O no Es que también lo vimos En la pesadilla De Zod Hablando con él Y eso Llevaba el traje negro Porque es el traje De su casa ¿Qué lleva el azul? Pues en su momento Nadie le comentaba Lleva el traje azul El Superman Y tal Porque al estudio Le daba miedo Usar el otro La gente no iba a entender Que Superman No usase el traje azul Y yo también entiendo Que al gran público Le mole Que Superman Sala con el traje azul Pero Obviamente Si a Snyder Le quiere meter Una mitología De Krypton De trajes De galas ¿No? De capas Y hacer todo eso creíble En base también A los cómics Y tal Pues estoy muy de acuerdo Con que Él aquí Pues Te muestra Ese traje Negro ¿No? O sea estoy Muy de acuerdo Con el tema De Aquaman Pues coincido Absolutamente Con todo lo que ha dicho Yona Bueno No sé yo También Lo que digo Evidentemente Yo sé que todo el detalle De hecho Zack Snyder Repite muchas veces Lo del traje negro Únicamente yo lo digo En plan de Como espectador ¿No? En plan de Yo me pongo a ver La película así Sin saber nada Sin saber nada Me pongo a verlo Y digo eso Evidentemente Todos sabemos La reta a Ila Y a ver Que Zack Snyder Ha dado muchas explicaciones De muchas cosas Y ahí lo que dice James Pues se hace esto Con la idea De pues Esto es un futuro Y se va a seguir contando Que de hecho había No sé si estuvimos comentando Que había duda De si al final Ibamos a tener también Traje negro Traje azul ¿No? Cuando se abría En ese momento Camiseta De repente Este traje negro En esta ocasión Está cumpliendo La función De la pesadilla De Batman v Superman En su estreno ¿No? Que todo el mundo No sabía que era Para que estaba Por que Si era futuro Era sueño Y terminó Explicándose acá ¿No? Entonces de repente Ese traje Se terminará Explicando En una presunta Continuación Sí Así es Literalmente Se ha quedado ahí Un poco en plan En duda Pero Pero si lo que pasa Es que incluso Porque el otro Si se sembraba Era ahí un poco Más idea Pero aquí claro El traje Como es un traje Pasa más desapercibido ¿No? Se te queda tanto Esa gente Uy esto me lo van a explicar No a lo mejor No me lo explican Simplemente ha cambiado De traje Punto Puede ser Porque tenía Porque tenía su traje Habitual atrás De él Cuando voltea Está el rojo y azul ¿No? Atrás Entonces como que Pero por qué no Eso es claro Esa es la duda Que suscita Jace Bueno Jace Tengo aquí un Jace Se ha molestado Se ha molestado Se ha molestado Claro Qué coñazo Tío la conexión Que Nada Eso Yo creo que se ha entendido Que yo Con Aquaman Y eso Completamente de acuerdo Con lo que decía Ayer Bueno Pues si os parece Vamos a hablar De remédios Pero bueno Vamos a meternos Si os mola En el tema Trama Que este es un tema A ver qué os ha parecido Porque Yo aquí Me daba a mí La sensación De que a lo mejor James Uy James Uy James Uy que te tengo trillado Que el señor Zack Snyder Iba a Pues irse por las ramas ¿Vale? Irse por las ramas Y me daba un poquito De De miedo Esta era Yo es que creo que esta película Yo insisto Que aunque me haya gustado Yo creo que esta película Ha llegado demasiado pronto Yo creo que esta película Se ha estrenado Un poquito pronto Y yo no lo hubiese No me hubiese opuesto A que a lo mejor Hubiese habido Alguna que otra película Intermedia Dándole un poquito más De trasfondo A los personajes O sembrando un poquito más No lo sé Para mi gusto ¿Vale? Pero bueno Porque es que lo veo Muy ambicioso Es que lo veo Vamos a decir Muy pretencioso A querer hacer esto De repente todo en una película Porque esto forma parte De un Snyderverse Sí, pero esta película Realmente te introduce Todas las ideas ¿Vale? Que tú tienes algunas cositas Vamos a ver Superman Pero aquí realmente Todas las chichas Te la introducen aquí Aquí te introducen Todo el villano Te introducen todo O sea que es que A mí no me cuentas historias ¿Vale? Lo otro te puede servir Ah sí Esto ya viní de lejos Pero no No, para nada Aquí tú ves esta película Y tú la entiendes perfectamente Sin haber visto nada De la anterior Ni nada en absoluto O sea que En ese sentido Está muy bien Y a mí me ha sorprendido Que al final La historia Es sólida Es decir Se mantiene Se mantiene muy bien Está muy bien montada Ahora bien No sé por qué Pero yo Todo el tema este De De Apocalipsis Y casi hasta que Te diría un poco más El tema de Darcy Yo hasta que Los reduciría O los quitaría a Darcy Yo lo hubiese dejado Un poquito más No tan presente En plan de De repente lo ves Sembrando Está sembrando Ahí desde las sombras Y yo lo de la pesadilla Lo veo un poquito Un poquito parche Es decir Voy a colocar esto Me ha molado De hecho el propio O sea que se haya dicho Que esto lo escribió Durante el confinamiento Es decir Que esto es algo Que se le ocurrió No sé si De antes tenía mucha idea Pero bueno He dicho que Por lo menos en el confinamiento Es cuando se le ha ocurrido Hacer esto Y decidió rodarlo Yo a mí esto Ya digo Es que No me termina De cuadrar A ver Me cuadra Volvemos a lo mismo La visión a futuro Que tiene Zack Snyder Lógicamente Pero como elemento Dentro de la película Lo veo en plan Súper Pero me lo coloco aquí Y porque yo lo quiero colocar ¿Yana? Sí Definitivamente Se nota Que fue una escena Que Por ahí Se le ocurrió Después Él comentó Incluso que Él sí Estaba ya viendo Esas ideas Para hacerlo En la fotografía Adicional Que le correspondía Hacer En 2017 En el mismo año De estreno De la película Porque él rodó Toda la cinta Menos la escena De Detective Marciano Y esta escena De la pesadilla Del futuro Entonces Y eso lo tenía Planeado Para firmarlo En junio De 2017 5 meses Antes del estreno Pero bueno Pasó lo que pasó Y todo eso Quizás la idea No era así Tal cual Hemos visto ahora Quizás ahora Le ha metido más cosas Ha ido evolucionando Si parece un poquito Poquito Parchadita Por ahí Como digo Pero tampoco Es que queda mal O sea Si Incluso no sé Si hayan Si Si tú Álvaro Hayas leído Lo de los Storyboards Estos de la De la Ciela de la Justicia 2 y 3 Yo si los he leído Y si hace sentido Con lo que Lo que se ha visto Entonces en ese caso Si hace sentido No es exactamente Lo mismo Ha evolucionado Para otros lados Algunos personajes Cambiados Algunas cosas Pero si Si le hace sentido Y le va a hacer más sentido Porque Según palabras de Snyder La segunda película Estaría casi en su totalidad Ambientada En ese futuro Entonces Probablemente En una presunta Siguiente película Veamos Veamos al inicio La liga Normal Felices Contentos Todo Y que pase Pues lo de Que le pase algo A cierto personaje Llegado a Superman Y que ya La tierra Se ha destruido Se destruya Durante la mitad De la siguiente película Para que así Transcurra todo eso Entonces por ese lado Si me hace sentido Pero si Se nota un poquito El calzador Pero Al ver la actuación De Jared Leto Como Joker Ya un Jared Leto Pues no Este No Maniatado Por el estudio No este No No acariciado No como Perrito Para que se ponga Manso Tranquilo No tú es tan feo Que los niños No se asusten Aquí se está Pero Jared Haz lo que quieras Parece que le dijo Y lo ha hecho Magnífico Yo estaba viendo A un Joker De la serie animada De la Liga de la Justicia Con este apelativo Que le puso A Mera Esta pescadita Ese tono Esa Esa dejadez Del personaje De que no interesa Lo que tenga El mismo Batman Que tenga A estos personajes Delante de él Que lo pudieran Matar Si les da la gana Pero él Estaba tratando De sacarlo De sacarlo De sus casillas Con sus palabras Me pareció Que Esta actuación De Jared Leto Me pareció Que parchaba Bien este parche Que estaba Pues quizás Un poco puesto Puesto Que se nota Después Un poco después De la idea central Que se tenía A ver En temas En temas De CGI Si que se nota Que esto Está rodado Hace poco Pues no tienen Nivel de detalle Que tiene El resto De la película Y claro Como ves La escena Yo en mi caso Me tragué La escena Antes Semanas antes Estaba muchísimo peor Todo Entonces Era una forma De boicotear De decir Mira que mal se ve Se ha filtrado La escena del CAD Mira que mal se ve Se había filtrado Cuando se acababa De hacer Eso Entonces se veía Evidentemente Muy mal Pero a mi me ha convencido Es decir Entiendo Que esas pesadillas Se ha añadido ahí Como se añadió Por ejemplo Aquaman Cyborg Flat Gal Gadot Se pone con el portátil O sea Me da la sensación De que es el mismo añadido En plan Esto es el futuro ¿Entendéis? Es que se te ha cortado Un poco Álvaro Que se te ha cortado Se te cortó Se te cortó Un poco No, no Que digo que En Bama Nube Superman Cuando Diana está con el portátil Y enseña los vídeos Pues me da la sensación De que La pesadilla Pues esta es Un poco igual Como que está vendiendo El producto Está vendiendo Lo que va a venir Ahora después Por eso Entre comillas Te salvo La inclusión de esto Porque es Te voy a poner esto aquí Para que te quedes Con las ganas De ver qué pasa con esto Sí Vamos Cliffhanger Lo que él mismo dijo Va a haber un cliffhanger Al final Aquí lo tiene Básicamente Definición Ya Pero que podría haber Que podría haber Perfectamente acabado Con Superman Abriéndose la camisa Con Batman Haciendo alguna otra cosa Y ha acabado eso Para venderte Muchísimo más Sobre todo El tema De la trama Del Joker Con Robin Blanco Blanco y en botella Sí, sí Eso está Eso está ahí Y hombre Está sembrando Está sembrando Y esa era la idea Eso está clarísimo Y a nivel Y a nivel De trama A nivel de trama Estoy completamente De acuerdo A mí me parece También muy sólida Se nota que Que él ha estado Revisionando mucho Todo lo que ha hecho Pensándose el orden De las escenas Quitando metraje Añadiendo metraje Y tal Porque ha habido cosas Que se han quedado Por el camino Por ejemplo Green Lantern O sea Tenemos la confirmación De que aparecía la película Y al final no aparece O sea Y más cosas Y más cosas Que irán saliendo De escenas hechas Por ejemplo El arco de San Benjamin Él hablaba De unos Treinta Cuarenta y cinco minutos Aproximadamente Y no se ha visto Nada de eso Es que no se lo ha visto Ni a él Yo al menos Yo a él no le he visto No, yo tampoco lo he visto Sí está acreditado Pero no lo he visto Ah, está acreditado Eso no lo he visto En los créditos Está acreditado Sí, sí, sí Está acreditado Por ratos me parece Que es uno de los militares Que pasa por ahí Porque me pareció Ver su perfil Con gorra y todo Con estos Con estos trajes militares Como el que usó Pues este La comandante Farris La asistente De Este De Swagno Y que en la primera Pero más nada Que sí se ha cortado Ese metraje Y aparte del metraje Este de Batman Encontrando un nido De parademonios Un nido de paradigmas Donde eran pues seres humanos Donde van este Mutando Evolucionando Y Snyder explicó Según una información Que me pasó Información Un link Que me pasó Este de James Que eso iba a ser En la misma pelea Del puerto Del puerto bajo ótica Donde Este Encuentran Este penwall Ya antes de eso Iban a ver Estos Estos paradigmas Este nido Y todo eso Pero ya al final No Ya no lo pudo restaurar Eso es bueno Y lo de los Green Lantern Que sí me pareció Una gran pérdida Pero Snyder Este Como Un poco como ven No se queda con las ganas O sea En una En la visión de futuro De Cyborg Se ve a un cuerpo muerto De un Este Spoiler De un Lantern Cuando ve la Pues la sede De la Liga de la Justicia Destruida Con varias cosas Y con el mundo destruido Entonces Snyder está diciendo Ya me lo han quitado Pero yo lo voy a meter después Ya vamos a ver Es una especie de mensaje Me parece Yo con eso De la Interna Verde Yo reconozco Que me he sentido Un poquito Engañado Me he sentido Un poquito Engañado A mi Me dijo Que había Green Lantern Y No era únicamente Del Flava De la guerra De las razas Y yo he estado Todo el rato Esperando verlo Yo he estado Todo el rato Y digo Venga que va a salir 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 Al final Me he quedado Me he quedado Planchado Pero bueno Se lo perdono Se lo perdono Otra de las cosas Interesantes de eso Es que ayer saltó La noticia De Ryan Reynolds Como Adicional Green Lantern O sea Que había sido Una idea Que había tenido En la cabeza De incluir A él Como un Green Lantern Pero no especifica Si es Hal Jordan O no Yo supongo que no Al menos Yo no me acuerdo De haber leído En esa noticia Nada de Hal Jordan Como Como Sam Benjamin O como Ryan Reynolds La verdad Pero me sorprendió Eso Me sorprendió Que lo tuviesen En la mente Que en algún momento Dado Él pudiese entrar También me sorprendió También El hecho De que Dijese No no Yo quería incluir Aquí A John Stewart Porque fue El primer Superhéroe De raza negra Que entra En los cómics Y tal Y Que también tenía Un significado En la película Entonces Hace ya muchos meses Me acuerdo De filtraciones De que hablaban ya De John Stewart Yo llegué incluso A ver un dibujo Y tal Y que Todo eso No sé si al final Era fake o no Pero eso Se incluiría En la pesadilla Entonces Me da la sensación De que el estudio Como hemos visto En esa noticia Le dijo a Zack Yo quiero mostrar esto En mi película Y por favor No lo usen Y él a cambio Diría Pues déjame A mí usar esto Y que no nos Pisemos Las mangueras Por así decirlo Y cada uno Pues hizo lo que Lo que Lo que quiso O lo que pudo En este caso Y ese final Y ese final Esa pesadilla Que vemos Lo que ocurre Y tal Es para mí El objetivo Proyecto Intención de Zack De mostrar Lo que él quiere mostrar Es decir Deathstroke Joker Batman Robin Todo eso Todo eso Me parece Que está hecho Para el lucimiento De ellos Para que Warner O para lo que sea Diga Venga Vamos a apostar por esto Para verlo lo antes posible Porque yo creo Que hay cosas grabadas Metraje Que no se ha visto Como los cocoons Y todo lo que hemos estado diciendo De estos personajes O sea Yo no me creo Que Deathstroke Tenga Esas dos líneas De diálogo Y una en la pesadilla Como tampoco me creo Que Charles Leto Tenga eso nada más Habiendo visto además Los clips Que hemos visto Incluso secuencias De otros actores Haciendo cosas Y en la película no Y por ejemplo Les doy el caso De Darkseid Hay una secuencia De Darkseid Partiendo de la tierra Un par de planos Que no aparecen En la película Hay un par de planos De Batman Que teníamos Desde hace Un huevo de años De Zack Que tampoco O sea Incluso La subtrama De Gordon O sea Aquí Gordon Creo que tiene Incluso a lo mejor Los mismos minutos Que en la Justice Es que Parece sorprendente Que tengas a estos actores Y no les des más canchas Pero bueno Hay que entender Que a lo mejor Él ha ido descartando Cosas que tenía De otros personajes Por hacer La película De la Justin Lin La coralidad De los personajes Que pertenecen A esa Justin Lin Sí Yo creo que también Pues a El hilo De la escena De Deathstroke Que Claramente Estaba sembrando Para el tema De la película De Batman No eso ya se sabe Lo estaba confirmado Y yo creo que con Gordon Pasa lo mismo Es decir Él ha ido dejando Esos elementos Dice yo te voy a sembrar Aquí a Gordon Para que esto también Lo explores Más adelante Es decir Si este hombre existe Está aquí Está presente Tiene esta relación Con Batman En estos momentos Ya lo podréis ver En la futura película Que va a hacer Ben Affle Con Deathstroke Además como villano Que te lo estoy sembrando Aquí Yo creo que Va más en esa línea Y con Joker Igual Yo creo que Básicamente Snyder Utiliza mucho Esta película Para lo que estamos hablando Para ir dejándote ideas Sembrando cosas Que ir Pues elaborando En futuros proyectos Básicamente Como yo lo veo Como yo lo veo Porque si no Hombre sería una tontería Como tú dices Que estás perdiendo A pedazos de actores Pedazos de personaje Para decir Dos frases Es decir No tiene sentido Una cabeza no entra A hacer eso Pero bueno No, que estaba diciéndolo también Mario No quedándose El tema también De Deathstroke Yo no sé por qué Yo no sé por qué En qué momento Yo me había rayado Y yo pensaba Que la escena original De Deathstroke De Snyder Esa que grabó Yo pensaba Que era en otro contexto Yo no sabía Que era en el mismo sitio En el mismo lugar Yo pensaba Yo pensaba Que era Sabía que era un diálogo diferente Pero yo me había montado La paranoia De que eran En otros sitios No sé Ni tan siquiera sabía Que sitio Pero digo No, no es ahí No es en un barco No sé por qué Me había montado Yo esa idea Por ejemplo Por ejemplo Yo evidentemente Estos días Pues investigaré más a fondo Pero os voy a dar Un ejemplo muy claro ¿Os acordáis De una secuencia En la que Batman Está como en unos tejados Y de repente Mira hacia el cielo Y aparece la nave El Batwing Claro Y no lo pusieron O cuando está Richard Cetrones En ese tejado Y le está dando el humo En el cuerpo Y fue una fotografía Que usó Snyder En su momento Que puso Richard Y se veía a Batman En una pose Y que era En este caso La Cetrones Con el humo Alrededor Y eso Y eso tampoco Lo hemos visto Es que hemos visto Pocas escenas de Batman Yo no sé Si es que a lo mejor Se lo están guardando Para este proyecto A lo mejor Que siempre se sueña Por ahí y tal O no O simplemente es Para ligarlo Con un futuro Ayercat Para darle más Inclusión a Batman Es que es Es rarísimo Que hay muchas cosas Que hemos visto Que se han quedado Que se han quedado fuera Y que molaban Una barbaridad No sale su conversación Con Alfred Al costado En la armadura destrozada En la pelea De Batman y Superman Tampoco Y el vistazo Ese al traje Que íbamos a ver De Robin Tampoco lo hemos visto O sea Hemos visto Cuando aparecen En la En la Cueva Creo que es Un par de segundos Que aparece ahí El traje de Robin Pero se ve Como muy de De pasada No nos da ni tiempo A verlo Y él dijo Que íbamos a ver Un breve vistazo O saber un poquito más De esto Y nos hemos quedado Pues con esa escena Del final Que hay De esa conversación Pero ya está No hemos llegado Nada más Y la Tampoco se ha visto La parte esa Donde Ya se me fue Este Había una Una mención Iba a haber una mención Supuestamente A lo que pasó Con la Con la mansión Wayne No iba a haber una mención Supuestamente Pero Pero tampoco Tampoco se ha visto Sí He visto mucho Que hemos hecho de menos Ahora ¿Qué tal si Snyder va a sacar Una SACS De Justice League Ultimate Edition En el Blu-ray Y le agrega 20 minutos más Troleo máximo Y conociendo a Snyder Con lo que le gusta trolear Sería Ahí ya sé que se lo echaría Como encima Eso sería Y otra cosa Os voy a dar Otra cosa Race Randall Dice Vamos a Tener aquí Dos looks Diferentes del Joker Y hemos tenido Solamente uno Porque el otro Solo han comido Con patatas O sea Aquí hemos tenido Al Joker Con el El chaleco Antibalas Con las Los trofeos ¿No? Con las Medallas policiales Las insignias policiales Pero no Pero no lo hemos visto En ese Encuentro Previo Que había visto Imágenes Envero Que aparecía el Joker Sobre una caja Que parecía una caja De flamenco Eso no lo hemos visto También aparecía El Joker Como si fuese Jesucristo Todo eso Se ha quedado Por el tintero Eso al final Lo que dijimos Lo de Jesucristo Era un troleo De Jared Leto Tiene toda la vinta Vamos Claro El troleo Ha sido lo de Vivimos En una sociedad Eso sí que ha sido Troleo Eso fue su Cuyita A Warner No Y porque es un meme La frase La frase aquí Por lo menos en España La hemos conocido Porque es un meme Por eso A todos nos hacía más gracia Incluso Eso Que es muy épico En el contexto Que lo dice él Porque es verdad Que ahora mismo Honor Honor Pues es complicado verlo Pero bueno Al margen de eso Grace dijo que Jared Leto aquí De como Joker Tendría dos looks Un look Con la bata de cirujano Más aterradora Sembrando el pánico Y tal Que iba a ser un fantasma De las navidades pasadas Que le iba a comentar Un poco A Batman Lo que había pasado Y lo que iba a pasar Y todo eso también Con patatitas Yo estoy diciendo Todas estas cosas Que estoy diciendo Que la gente No se piensa Que estoy rajando A Snyder Porque todo esto No lo ha incluido Al revés Me parece Muy sorprendente Que se haya quedado fuera Y que estoy deseando verlo Si es posible Pero que la película Me ha gustado Obviamente De 0 a 10 Le he puesto un 8 Para mí Llega al nivel De Batman No ve Superman Porque son películas Para mí fetiche Pero está muy bien Una cosa no quita la otra Cuanto más haya de Batman Y de Superman Mejor Eso es un poco A lo que me refiero Sobre todo Lo que comentas De que se haya quedado fuera Porque A ver Yo voy a llegar a entender Que durante el rodaje En su rodaje Original Zack Snyder Rodase muchísimas escenas Porque sabemos que le gusta No meter un montón Y al final Pues bueno Pues al final montas Y se le queda fuera Pero con el caso este De Joker Que se supone Que Ahora es cuando Ha grabado esas escenas Que él ya Digamos Lo tenía un poquito Más pensado Porque veníamos Del tiempo de confinamiento Le había dado tiempo A decir Voy a querer montar esto Si que sorprenda Aún más Que haya escenas Que haya grabado Ahora Este pasado octubre Otoño Y no lo haya querido Colocar O no lo haya puesto Es decir No sé Teóricamente Que aparte Prácticamente En todos los rodajes De todo el mundo Están diciendo eso Con el confinamiento Lo único que nos ha venido bien El confinamiento Es que hemos estado en casa Y cuando hemos vuelto Al rodaje Hemos ido en plan Más a tiro hecho Es decir Hago esto Hago esto Hago esto Porque es que he tenido Un montón de meses Para pensar exactamente Que quería hacer Y es lo único Para lo que me ha servido Para ordenar ideas Y Snyder Pues también ha hecho eso Entonces Si resulta llamativo Eso Salvo que se haya dejado llevar Y decir Venga vamos a rodar escenas Y ya después veré lo que hago O esto va para futuro Porque lo quiero usar Para otro proyecto Sí, sí A mí la sensación Como decía Era que ha querido primar La colectividad De la Justice League Y pues Esquilmar Raspar Tramas Subtramas De otros personajes Que quizás No eran tan importantes Como Como Cyborg Flash Batman Superman Etcétera Ha dicho Venga Subtramas Pues lo más Límite posible Salvo esta escena final Que nos va a servir Para vender El futuro Y bueno Hemos hablado De algo Que está ahí Que ha salido También lo he visto Un poco por el chat Es el tema Del CGI Vale Porque aquí estoy viendo Un poquito de opiniones Para todos los gustos En este sentido Yo sí Si le he dado Algún pequeño Algún pequeño Zasca En el CGI No en plan Para cargarme La película Pero Sí que ha habido Determinados momentos En los que No me ha terminado De comparar Por ejemplo Uno de los momentos Que De los primeros Que yo dije Uf Esto aquí no Aquí me falla algo Es con Hipólita El momento de Hipólita En Temistina El momento del salto A mí en la pared Yo lo tengo que volver a ver Vale He visto la película Solo una vez Pero eso lo tengo que volver a ver Porque a mí Ese salto en la pared A mí me quedó un poco raro El movimiento que hacía ahí Lo vi un poquito No sé qué Pero justo después Tiene un momento En el que se monta caballo Y empieza a irse Y tampoco me gusta Cómo se mueve Ahí le veo yo también Algo Algo un poquito raro Y después Se ve muy cuadriculado Muy cuadriculado Cuando está así Sí Se ve que está sobre un caballo falso El movimiento incluso Como que lo veo poco Que está hecho incluso también por CGI Que ni siquiera Creo que fuese ella Montándose en el caballo Me da más casa esa sensación Que digo No lo sé Y sí Muy en plan Ese movimiento tocho Así Me da a mí la sensación Y ya Donde yo creo que más se nota Todo esto también Es en la batalla de las razas Ahí Que es la que más carga Creo yo que tiene De CGI Donde todo también Tienes Juegas más Con elementos diferentes Con el tema de los dioses De colocarlos ahí Que de hecho Tenemos ahí El bonito regreso También de Ares Que también Mola y demás Pero ahí también Tienes cosas Que tú dices Uy esto queda un poquito Un poquito monigote Un poquito Raro Ya digo No es algo Que a mí me haya Matado la película En absoluto Pero no creo que pueda ser De 10 Es que estaba viendo Por ahí algún chat Que decía Algún mensaje He visto que la gente Se ha quejado Desde el CGI Pero yo lo veo Perfecto Yo lo veo Muy bien Como lo Bueno Jonah Ya te he visto Que tú también Has visto Has visto cositas Ya digo No es para Gachar la película Pero hay cosas No es para destrozarla Pero si En algunas cosas Que faltó Que faltó algo de trabajo De repente Snyder se dedicó A decirles A los animadores Preocúpense más Por Steppenwolf Por Darts Y no sé Da un poquito Esa sensación Que tampoco No es para matarlos Pero sí Incluso el movimiento Este de Hipólita Cuando se va Después que destrozan Las columnas Para sellar Esta jaula Y cuando se arrastra Ahí parece también Como si la tuvieran Pues en una especie De alfombra Y que la jalaran Porque perfectamente Se va Y eso yo lo tenía Desde la La del 2017 Y acá se repite También No sé Si No sé A veces hasta me da La impresión De que fueran Hechos Hechos adrede O sea Que se note Que están hechos Con efectos especiales Con efectos prácticos Y eso Pareciera Como si fuera adrede Porque No sé Pareciera que fueran Hechos con esa Con esa misma intención De llamar la atención De esa Esa forma No excepto con el caballo El caballo sí Se notó Un poquito Un poquito falso Un poquito falsete Y algunos Por ahí Algunos escenarios De Temisquira Los templos no Los templos por ejemplo Si se ven muy Este Cuando están con la flecha De Artemisa Así se nota Que es un templo Que se ha sido Construido Que si ha sido un set Pero cuando destrozan La jaula De la caja madre Y está cayendo Ahí sí se ve Un poquito Un poquito falso Este Algunos Algunos planos Del paisaje Cuando están En la batalla También por ahí Que se ve un poquito Por CGI Pero sí No de ahí No bueno Lo de Cybrook Al final parece que lo arreglaron También lo de la pesadilla Que en el clip Sí se veía más así Sí la pesadilla mejora Ajá Y sí se ha arreglado Pero sí Da la impresión De que priorizaron El trabajo de CGI Para unos elementos Y para otros quizás No tantos Sí Totalmente A mí lo del CGI La verdad es que Todo lo que habéis dicho No me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Con Darkseid En la edición de historia Que ahí sí que yo le he visto Regularcillo La verdad No voy a desvelar No voy a desvelar lo que pasa Pero lo que hace Da una impresión De un mal CGI Bastante considerable También Cierto personaje Que aparece en la casa De Lois No sé En Batman V Superman El tema de los ojos rojos Y tal O el CGI Es brutal Tío Cada vez que llamo de CGI En Batman V Superman Es superlativo Y aquí tienes Esta escena Que es Prácticamente Segundos Y Te da una sensación De eso De Que obviamente Con el leak que se filtró Esto es otro nivel O sea Yo el leak que vi Era gráficos de Playstation 1 Y esto es ya Playstation 3 O sea Esto ya es un salto De calidad Pero igualmente El cantazo es increíble Igual que Que el final El final Con ese personaje Y tal También es otro cantazo Yo esto lo he comentado Parecía Neo En Matrix Reloaded ¿No? Esa sensación de De Monigote Hecho por ordenador Que se pelea Contra mil agentes Smith ¿No? Y A ver Entiendo Entiendo la motivación De Snyder De querer meterle al personaje De las líneas de diálogo ¿No? De como Siempre Harry Lennox Ha intentado Martin McHunter Ha intentado Unir cosas Unir como situaciones Para que los héroes No se pierdan ¿No? Y sigan Cerca del mal Y lo puedan arreglar Y tal Entiendo que van por ahí Los tiros Pero sí que es cierto Que No Vaya Justamente en este momento Este momento Creo que va a decir un poco Lo que pasa igual A mí Que A mí no me funciona En la película No le veo la necesidad De hacer esta revelación Hoy decía Zack Snyder De De que ese siempre fue Un poco El plano Por lo menos La idea del personaje Ya diferente Si lo hubiese colocado En esta escena O no Pero tiene pinta De que esa siempre Hubiese estado ahí Siempre hubiese estado ahí Pero a mí esta revelación En esta película A mí me sobra A mí no me No me aporta nada Si tú dices Venga un cliffhanger Para apuntar más cosas A futuro Conchis ya tienes un montón De ideas en verdad No hace falta Que siempre es otra Pero No lo sé No lo veo Y más Porque en lo visual Como estaba diciendo James A mí tampoco me ha A mí no tampoco Me ha gustado En ningún sentido No es relevante En la película No es para nada Relevante Ni Te soluciona Absolutamente nada Entonces al final Te No lo sé Lo veo Un parche Otro parche De hecho Es al que me refería En mi video review De Veo determinados personajes Que son un parche Y este Es al que me estaba Refiriendo sobre todo Lo voy a colgar Porque lo quiero colgar Ya está aquí James ¿Te has quedado ahí? Sí, nada Eso que Sí, me he caído Que decía que Que me parece Interesante Las motivaciones Del director Pero que Yo hubiese intentado Ahorrar El CGI Y hubiese mostrado Más a actores Que otra cosa Sobre todo Con la puerta Dale Yona Dale Yona Justo El CGI Con ese personaje Pues es este Del que se tuvo Trabajo más Más reciente Porque fue con la Fotografía adicional De octubre También Entonces justo Si es evidente Un poco ahí La premura del tiempo Del trabajo Y que Finalmente Se notó O sea Por rato Si parecía Bien la textura Pero de ahí Por rato El nivel De detalle De la piel Ahí si se notaba Un poquito Pues este Extraño Un poquito Plasticoso Pero bueno Como fan del personaje También a mí A mí me fascinó Verlo Pero sí Ojalá Para las siguientes Si es que hay continuación Si lo pulen Debidamente Y lo trabajen Como Snyder Suele hacer En estas producciones Empezar a trabajar Con el CGI Desde antes Desde antes del rodaje Incluso Con todo lo que es Las previsualizaciones Y eso Que por eso Es que Snyder Tiene un nivel Un nivel Pues este Más que bueno Sobre todo Menos Steel El Batman y Super Acá también Pero sí hay cositas Que sí Que han quedado Un poquito Un poquito El aire Sí A ver No es excusa El tema del CGI Para decir que esta película Es buena o mala Porque Dura cuatro horas Y lo que estamos diciendo Es rizar el rizo O sea Estamos yendo Al detalle absoluto Entonces No se No se arruina La experiencia de nadie El hecho De lo que estamos diciendo aquí Es simplemente Que Para una película Redonda Pues lo suyo hubiese sido Que esas cosas Se hubiesen pulido Pero Evidentemente Con todo lo que ha pasado Las circunstancias y tal Le estamos pidiendo Peras al Olmo Así que por favor Que la gente que escuche esto Que no piense Que estamos aquí Rajando al máximo Porque simplemente Quizás esos puntos Que menos Nos han gustado Que más Pues Ha ido la cosa ¿No? De aquella manera Pero bueno Igualmente Igualmente Es una gran película Y solamente Con ver el CGI En Steeping Wolf Y en Darkseid En algunos momentos Merece la pena Incluso Podremos Ponerle buena nota Al CGI Porque es que Hay mucho trabajo detrás Sí, sí, sí Totalmente Suscribo todo lo que Acaba decir James Y lo comento del vídeo A mí lo he dicho también aquí Que no es nada Que se cargue la película En absoluto De hecho También hemos tomado Ver grandes superproducciones Que en algún momento Tienen ese pico ¿No? De que cae Cae para abajo Lo visual Y tú dices Uy Voy a dejar de mirar Justo en este momento Venga ya estoy bien Venga perfecto Seguimos con la película Porque es así Porque es así Que es normal también Y más y menos El material Como estamos diciendo Lo que se ha rodado Último Pues es normal Que luzca un poquito peor Dicho algo malo Voy a intentar aportar Algo bueno Algo que me ha gustado mucho Que me ha sorprendido La señora Amy Adams Lois Lane Nos parece que Dentro de que tiene Pocas escenas Nos parece Que se sale En la película Es decir Las pocas veces Que aparece No consigue Transmitir muchísimo Con Con esas miradas Esos Esos movimientos A mi me transmite Muchísimo sentimiento Cada vez que he visto A A Amy Yo no sé Ya me he pasado un poco Con Man of Steel Que es una pedazo de actriz Pero creo que aquí Se ha vuelto a A reafirmar Y Y dentro de los secundarios Que Que hay Para mi gusto Brilla Una absoluta barbaridad Eh Sí, sí James dale Tú sí quieres Además es que Además lo que pasa Con 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 Lois Es que es El ancla de Superman Es decir Nos podemos a lo mejor Meter con Con lo que ha pasado Con Superman En la película Es decir Muy poco Queríamos ver más Etcétera Etcétera Pero es que Él resucita Estaba confundido Y es a través de Lois De lo que ocurre Con el personaje y tal Que vuelve a la normalidad Y vemos esa normalidad absoluta Cuando dice lo del anillo Porque se acuerda De que Le dio el anillo Y ella se lo ha puesto Y lo ve Entonces Ahí es como la confirmación De que este es El Superman De Que habíamos dejado Antes de morir En Batman V Superman O sea Es Ese Superman Que reconocemos Todos Por eso yo No soy crítico Con 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 Superman En ese sentido Porque Es nadie Si que lo explica Ves la diferencia De Cuando resucita Que se queda Un poco Tocado Y como poco a poco Va recuperando Esa normalidad Y con el tema De los secundarios Es bastante Interesante Porque prácticamente Todos los importantes Tienen Alguien Que los ancla al mundo Porque Cyborg Por ejemplo Tiene al padre Batman Tiene a Alfred Wonder Woman Tiene a Connie Nielsen ¿Sabes? Cada uno Flash tiene A su padre ¿No? Y también Un poco A Las chicas A Casey Clements Pero cada uno Tiene como uno Importante En su vida Que Si que vemos Esas motivaciones Si que vemos Conversaciones Interesas Yo creo que lo hace A propósito Sí Yo creo que lo hace Otro Para patrolear A propósito Un poquito Hablando de Mientras que James Se recupera Hablando de Amy Adams Bueno Si se nota El recorrido En buen sentido Obviamente El recorrido De ella Como actriz Ella es una actriz De un nivel Más No está Al nivel De Kabil No estoy desprestigiando La carrera de Kabil Para nada Pero Amy Adams Ya está A una escala Ya tipo más Ben Affleck Un poquito más De esa gente De ese tipo De esa clase De actores Entonces Se nota Este sentimiento Que le puso A sus escenas Totalmente distinto A las escenas Que la obligaron A regrabar En el 2017 Que si se notó Incluso su incomodidad En esas Y bueno La gran revelación Pues no hay que Escoliarla Pero si también Me sorprendió mucho Que Snyder Finalmente Pues hizo Lo que él quería Lo que él estaba planeando hacer No de la forma Que inicialmente Estaba planeándola Pero si Si lo hizo Entonces Y ya lo tenía Eso ya lo tenía filmado Desde el 2016 Porque es parte De una de las escenas De cuando están También está Reconstruyendo La granja Kent Si es Y bueno Ha salido aquí El tema El tema De Flash Vale Que Flash Se ha desarrollado Y yo voy a ir aquí Un poquito Un poco el de la llaga Porque a mí Este Flash A mí no me gusta Yo sé que le están Lluviendo mucha Me están aplaudiendo Mucha gente Y que si les gusta El enfoque Evidentemente Hay gusto para todo Pero dentro De que entiendo El desarrollo Vale A mí está bien presentado Está bien elaborado Yo a lo que voy Ese es el tema De esa personalidad De ese Flash Ese Flash Tan tontorrón Vale Que no es el de 2017 Pero sigue siendo Tontorrón Vale Sigue siendo Así en plan Pardillito Y sigue siendo En plan Torpe A mí no me termina De gustar Yo entiendo Que también lo colocan Así Un poco Por Darle el alivio A lo que viene siendo La carga Esta que tiene Esta Wonder Woman Muy trágica Esta Batman Muy trágica También Cibor Esto se está Quiliando Con las cajas Madre No sé qué Y necesitas Alguien que por lo menos También te acerque Un poquito más A las personas Que lo vengan a lo mejor Desde fuera Y digan Oye Pero esto realmente Es para tanto No ¿Por qué no solucionas Esto de una manera Sencilla Es un poco Yo creo El típico Personaje Que colocas Para Para conectar Pero incluso Así A mí es que No me No me gusta Demasiado Dice Piensa que Flash Es un Niñuco Bueno A ver A ver Tampoco Tanto Tampoco Tanto Yo por lo menos La sensación Que tengo Tú Jonah ¿Cómo lo ves? A ver Flash Coronológicamente En esa película Tiene 19 20 años Porque sale Su fecha de nacimiento Que fue en 1997 Y esa película En un documento Sale Fecha de nacimiento 97 Y en esa película Tiene pues Este Tiene Que está ambientada Entre 2015 Que se ambienta Batman v Superman Entonces 2016 Es esta película Entonces tiene 18 19 Por ahí 20 años Por ahí Eso que es Una experiencia Por ahí Yo sí Se la perdono Le perdono En su tono general Porque no O sea Lo que vi En la de 2016 Sí me parece Ya está Pues de Voy a Disculpen la palabra Pero ya De hacer el tarado Bueno De hacer el sonso De decir Mirando Haciendo tonterías Acá No le vi tanto eso Acá Pero sí Lo que sí Algunos Algunos de los chistes Algunas de las bromas Sí me salieron Un poco sobrando No era algo Pues Extenuante Y ya De vergüenza ajena Como 2017 Pero por ahí Un par de chistes Que sí Me vinieron sobrando Pero el tono general Del personaje Sí Sí me gusta Físicamente No es un barrial De los cómics Eso sí Ni qué decirlo Pero es Ezra Miller Es buen actor O sea Él sabe actuar bien O sea Cuando actúa En Animales Fantásticos Te da esa sensación De De medio Asco De querer alejarte De ese personaje En Animales Fantásticos Y acá pues tiene Este Este alivio cómico Después Porque tenemos A Superman Fallecido Cyborg Luchando contra su propia Vida artificial Que se le han dado Tenemos pues A Aquaman Que es una especie De De outsider De su pueblo Tenemos a A Wonder Woman Que es una guerrera Batman preocupado Por todo Entonces como que De todos esos ¿Quién es el que queda Prácticamente Para poder Este Aliviar Todo esto Sería pues Flash ¿No? Y por ese lado Lo entiendo ¿No? Y por eso Ahora de repente Te has este Sorprendido con lo de la edad Lo que pasa es que yo sí Soy bien enfermo Y me pongo a ver Cada detalle Y por eso Vi en el documento Lo de fecha de nacimiento 97 Entonces Por eso Por eso también Entiendo un poco Sus ademanes Y sus chistes Vale Por eso podría Podría ser Hay más pillado Lo que pasa es que Ramírez A ver Esa edad Mucho mucho A mí no me da la edad Yo personalmente No No lo veo Por eso Claro A mí me choca Lo veo más Más madurito Que Claro Si tú me dices eso ¿Verdad? De 18 De 19 Venga Pues me puede llegar A cuadrar Esa sensación De niño Se está colando Un ruido Un poco raro De vez en cuando ¿Tú también lo estás Escuchando? Sí Entonces James Está en el micrófono De James Está haciendo Vudú Con un muñeco Está Lavándole Vaya Bueno James ¿Tú cómo ves a Flash? A mí me gustó Mucho La verdad O sea Es cierto Que tiene algunas escenas Un poco de humor Extraño A veces Infantil O como queráis llamarlo Pero A mí La interpretación De él Incluso Entendiendo las motivaciones Que tiene el personaje Pues me gustó O sea No me parece una cosa Para suspender Para mí La película Se basa En la relación De Cibor Con los padres Con 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 La Justin Leak Pero también Con La relación Que tiene Con Erra Miller O sea Se nota mucho Que hay química Y tal Y aparte De eso Que el personaje De Flash Es importante También en esta historia O sea A mí no me No me disgusta Nada De lo que De lo que hemos visto De hecho Me gusta Incluso apuesto Porque Muschietti Tenga en cuenta ¿No? Esta película Para seguir también Con la visión Del personaje De hecho Coloca el personaje Muy bien Para lo que va a pasar En En Flashpoint Creo yo Me deja ahí Muy Muy a punto De caramelo Para ese futuro Ahora Otra cosa De que también Snyder Se ha preocupado Un poquito Por Separar Su visión Su Snyderverse De lo del DC Extended Universe Es de que No ha incluido Hay otras escenas más Que tampoco ha incluido Que es Al final de la película Bruce Le presentaba Le hacía Un nuevo traje A Barry Y le dice Bueno Acá tienes Este No sé Estuve diseñando esto Creo que te va a ayudar Mejor que el traje Que tiene Pero no se iba a ver El traje Como que se iba a ver De vista del traje Del punto de vista Del traje Viéndolos a A Bruce Enseñándole el traje A Barry Y no se iba a ver El traje Porque eso le iba a dejar La libertad creativa Al director De la película De Flash Ojo No la de hoy No la de ahora La de Muschietti Sino la que iba a salir En 2018 Iba a dejarle Esa libertad creativa Y por eso Iba a presentarle El Flash Pero como que Creo que Snyder decidió No meterla Porque ya Esta película Ya no va a ser Prácticamente a continuación De la Zack Snyder Justice League Es otra escena De las que quedan fuera No sabía yo Eso tampoco lo sabía yo Eso no lo sabía yo A leer también Lo que estaba comentando James Yo también aplaudo mucho Como se han empezado A establecer químicas Entre algunos personajes Como vemos Como juega mucho Con ese tema Aunque a veces Nada más que así En plan Te lo voy soltando Así como gotitas Pero Me gusta ahí Como va intentando Mezclar a Todos ellos Para que también Tenga ahí Su pequeño Su pequeño cruce Y Yo es que Entre esos De eso De las escenas Que más me acuerdo Porque yo Yo reconozco Que la Justice League De 2017 La tengo un poco Olvidada ¿Vale? Yo la vi Y algo dice En mi cerebro Y yo la verdad Que Muchas gracias Leonel Por ese Pazo follow Yo Se me olvida ¿Vale? A veces Cuando estaba viendo La película Decía Uy sí Es verdad Esta escena La había visto yo Pero Se me ha olvidado Y Y durante Y la que sí Se me había quedado A mí en la retina Desgraciadamente Era el momento El momento Lazo De De Diana Con Con Aquaman No sé si Os acordáis Ese momento Del que Aquaman No sé si estaba En plan Como medio Asustado No me acuerdo Muy bien Pero estaba Sentado encima Del lazo No le empieza a salir Como la verdad No se empieza A volver un poco Loco Y Que esa escena No está aquí No está aquí Pero yo durante Un momento Dije Llegaremos a tener Ese momento Porque la verdad Es que estaba Un poco Descolocado Y Y me Y me quedé Ahí en plan Diciendo yo Espero que esta escena No esté aquí Porque Galgado sale muy guapa ¿Vale? Ese es el único Punto positivo Que tiene Que tiene esta escena Cuando se ríe ella Pero Exacto Boncroma Cuando se sienta Ahí en el lazo Y Pero que muestra Va más Del tema De Dinámicas No entre Entre personajes Pero bueno Al hilo que me desfío No sé yo Si llegaremos A ver Más dinámicas De personajes Porque si incluso La idea es que Justice League 2 Se supone Fuese Principalmente En Futuro apocalíptico Como lo queramos Llamar Pesadilla O lo que sea Tampoco tiene ya Tanto sentido Esa dinámica Porque ya se están En un contexto Diferente A ver No se han llegado A establecer vínculos Se han establecido Ideas Pequeños roces Pero un vínculo fuerte Como tal Todavía no lo hemos visto Entonces Por eso digo Que creo que Faltaría un poquito Más de terreno Para hacer por ejemplo El tema de apocalipsis Para saber por qué Bueno pues Un personaje Se va a sentir Más afectado Por la muerte De otro personaje Vale que es tu compañero Pero si es tu compañero Con el que además Has recorrido Muchas cosas Que hemos visto Los espectadores Sobre todo es para que El espectador Reciba ese mensaje Porque tú te puedes creer Si esto ha ocurrido En 10 años Pero tú no sabes Realmente cómo han estado Conectando Wonder Woman Con Flash Por ejemplo Vale Te lo pueden contar Si éramos muy amigos Pero con Chip Tú no la has visto Esa es la cosa Esa es la cosa Que me ha gustado La dinámica que he visto Pero me ha faltado más Me ha faltado más Evidentemente no hay tiempo Lógico y comprensible Está en su justa medida Eso sí Me ha gustado Se ha sembrado Vamos Que me Ya está Jonah Te doy la palabra Que si no La lío Perdón Sí Bueno Dinámicas Me gustó mucho Ese nerviosismo Cuando chocan las manos Pues este Diana Con Diana Con Bruce Cuando van a Tomar un aparato Ahí en la baticueva Y ese nerviosismo Como que No disculpa No disculpa tú O sea Como que Vi un poco Pues ese Esa química Que tenían ellos Esos Bueno Esos dos personajes En la Justice League De la serie animada No me gustó mucho eso La química Incluso de Alfred Con Diana También me gustó Porque se vio algo Muy Muy paternal Muy este De alguien que quiera ayudar A quien sientes como amigo No mira No lo que pasa es que Tienes que hacerlo así No y antes de eso Y después pones esto Entonces como que Se vio bien paternalista Y es como Alfred Ha tratado pues a Bruce No durante toda su vida Y pues ve a A Diana Que también está así Y no tiene ningún problema También ser este Esa especie de modelo Si yo sé que es algo Vaná como Simplemente servir Servir un té inglés Y nada más Pero el trasfondo De la escena También este Habla muy bien Del personaje de Alfred ¿No? Interpretado por Jeremy Por Jeremy Irons Otras este Otras de las De las personas que Bueno De los personajes Que se han cruzado bien También era Me gustó este Un poco lo de Flash con Cyborg No se vio tan Tan forzado Como en 2017 ¿No? Y lo que sí vi Nula interacción Fue entre Batman y Cyborg ¿No? Porque incluso Hay una parte Despectiva En que Batman dice Y que este Ubicaste a Cyborg Y Diana le dice Su nombre es Victor ¿No? Entonces Eso fue más o menos Casi lo único Que tuvieron Que tuvieron En común ¿No? Ahí sí me hubiera gustado Ver un poquito más De interacción Con Con Batman y Cyborg ¿No? Sobre todo porque Batman es muy inteligente Y Cyborg también Desde En su flashback Se decía que él es un Tiene un intelecto De nivel genio ¿No? Eso y más Y aunado a lo que está Empalmado con la tecnología Pues ya Ya no tiene No tiene límites ¿No? Pero sí Me gustó eso Y la interacción Steppenwolf Con Con Dissat Y sobre todo Con Darkseid Y acá voy a citar A nuestro amigo Clown Prince Se notó que Pues Snyder es fan De Star Wars Y se notó pues Como una especie De De dinámica Darth Vader Emperador ¿No? Sí mi maestro ¿No? Con el holograma Ese Ese gigante ¿No? Entonces sí Un saludo para Clown Y una gran apreciación Respecto a eso Sí se notó bastante Ahí en la En la película Sí es verdad No había caído yo con eso Dale La relación que tiene Flash con Con Cibor No suena forzada Entre otras cosas Porque ¿Se te escucha flujito en James? Sí sí Lo sé Ah vale Vale Yo creo que La relación entre ellos Y eso No es Forzada Pero porque también Es entre otras cosas Parte del camino Es decir Yo creo que ya Cuando se Hacia la Justice League 2016 Ya había planes De que Flash Se relacionase Con Cibor En el futuro De cara a su película El solitario Y demás proyectos O sea que En ese sentido Creo que también Esas relaciones Forman parte De ese camino ¿No? Y lo que decía Ahora Y ahora Jonah Con el tema De Batman De cómo mirar Los demás héroes Y tal Yo sí que creo Que tienen Cierta desconfianza Batman Con todos Porque es así O sea Siempre tiene Como un as En la manga Batman Por si acaso Algunos Se la lía O sea Como que Que desconfía Un poco De todos Pero porque Es un hombre Precabido ¿No? Por lo menos Me da a mí Esa sensación Pues sí Pues sí Pues sí Me parece De hecho También Al ir volviendo Un poco A lo que estaba comentando Jonah Yo os he echado Más en falta A ver un poquito Más ahí De 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 Sat Y de La abuelita ¿No? Que se han quedado Un poquito A ver Esa dinámica Ese trío Que se montan Ahí Entre Entre ellos Especial La abuelita Que se queda ahí ¿Otro Es de estos que ha hecho Zaken Y de Para seguir Viendo cosas Y para seguir Demandando cosas Pero bueno Me quedo Con la gana Por ir cerrando Un poquito Un poquito De materia Bueno Hemos comentado Yo creo que A nivel visual Lo que es puramente A nivel de recreación De escenas De Incluso Como yo digo La tan criticada Cámara lenta Yo creo que Más o menos Coincidimos En que aquí Funciona todo Bastante Bastante bien ¿No? Yo creo que Incluso Es brutal Todo Quitando el CGI Que ya hemos comentado Pero Es brutal Las escenas Como están creadas Toda la coreografía Todas las escenas De acción Yo creo que no tiene Ninguna desperdicio No sé si alguno De vosotros Ha cantado Algunas así Que hayáis dicho Uf Esto no me ha No me ha convencido Demasiado A ver si Por criticar Por lo demás Yo diría que está muy bien Muchísimas gracias A Carcraft Algo así Que criticar En ese sentido A mí Me ha faltado Un poco más De trasfondo Con Batman O sea Más de Esa visión Snyder Que tiene De filosofía ¿No? De Como de discurso épico Y tal Me ha faltado Ese punto Que hemos visto De Manos Festiles Y en Batman Superman Y tal Pero por lo demás Tampoco Mucho más Que ya añadir A lo después Bueno pues Ya por último El tema De la banda sonora Que no nos ha dicho Nada El trabajo De Yankee XL Que yo lo veo Soberbio En todos En todos los sentidos Acompañando En todo tipo de escenas Sea de acción O sea Sea emotiva Si creo que se han reciclado Algún que otro tema Aunque el disco Que lo había Un poco Comenzado todo de nuevo No parece de cero Pero lógicamente A mi me suena Que algo Si se ha retomado Del trabajo anterior Que había ahí un poco A medio camino Que él tenía hecho Porque no sé Tengo yo ciertas pinceladas Pero bueno En general Poco criticado Yo aquí no voy a decir mucho Porque yo no soy experto Y no tengo un buen oído Así que yo solo puedo decir Si me llega Si no me llega Si me acompaña la película Si no me acompaña Y poco más Porque yo no soy muy técnico Y la puedo liar En ese sentido Pero bueno Por si queréis Algo Jonathan tú algo Comentar Pues no La banda sonora Si me cautivó Quizás por ahí Me esperaba un poquito más Pero En diferencia de temas Sobre todo Un poquito con Flash Con Cyborg Los temas que si se sentían De todas maneras Era el de Batman El de Wonder Woman Y las Amazonas Que me parecía Magistral Magnífico Eso es muy bueno Y el tema El tema mismo de la liga También El que mostró Yankee Excel En la DC Fandom Pero si me faltaron Un poquito los temas Pues tanto de De Flash Como de Aquaman Como de Cyborg Y el tema de Superman Si vi que rescataron Más temas de Men of Steel A diferencia de De Batman v Superman Que si extrañaba Varios de estos temas De Men of Steel Y si me gustó Y si me gustó esa parte Yo creo que La banda sonora Ha sido Muy bien llevada También ha sido Un trabajo Super arduo De cuatro horas A mi lo que Me ha llamado la atención Es eso que dice Álvaro De que han cogido Canciones De Man of Steel De Batman v Superman Y las han estado editando Se nota porque Es la misma melodía Pero más electrónica O sea Una de las cosas Que hace Zimmer Es rodar En estudios Con ópera Con Con instrumentos Y tal Y Yankee Ha reciclado Eso Para hacerlo todo Más ¿No? Más electrónico Ya por último A modo de Yo diría Un poquito así De cierre Aunque podemos Seguir haciendo cosas Y seguiremos Haciendo directito Porque habrá Que seguir sacando Cositas que irá Diciendo Señor Zack Está el tema De las cuatro horas Porque Claro Yo estoy viendo Mucha gente Que claro Después de ver Esta película Han dicho ¿Por qué Ha cogido Warner Y ha querido eliminar Y obligar A Zack Snyder A hacer otro tipo De película A la imagen De los intereses Y del tipo de cosas Pero Una de las Cositas Que también se decía Era que tenía Que hacer obligatoriamente La película Con menos duración Lo de las cuatro horas La famosa también Cuatro horas Que si las tenía que hacer Dos horas Que al fin y al cabo Es algo un poco Más comercial Yo decía En el vídeo De review Que Yo creo que Si Zack Snyder Le hubiesen dicho Hacer esta película En dos horas O él incluso Se propone a sí mismo Hacer la película En dos horas No que alguien Se lo impone Sino decir Venga yo voy a contar Esta historia Porque la quiero hacer Una película De dos horas Yo creo que no hubiese Podido hacer Literalmente Lo había imposible De hacer Ahora bien No veo yo Tan fácil A nivel comercial Vender una película De cuatro horas Que a nivel de dos Sé que ha habido Películas largas Señor de los anillos Ahí tenemos Esas franquicias Que son películas Potentorras Potentorras Pero Cuando la gente dice Por qué Warner Quiso hacer O por qué Warner no ha lanzado Estas cuatro horas antes Vosotros creéis Que Hacía mal O podéis llegar A entender Por qué Warner No quiere una película De cuatro horas Yo En un punto de vista Empresarial Yo puedo llegar A entenderlo Al margen De que hay Cosas aquí También por medio Del tema de La película Tiene que ser Transforma La querían lanzar También antes de tiempo Que se decían Ahí que había Unos bonus Y no sé qué Historia por medio Hay más intereses No se reduce Únicamente A querer hacer Una película De cuatro horas Una película De dos horas En absoluto No digo eso Pero El lanzar Una película De cuatro horas Vosotros lo veis Que esto podría Llegar a funcionar Es decir Si esta película Se hubiese lanzado Con cuatro horas En su momento Vosotros creéis Que hubiese Ido bien Porque ahora también La ha visto mucha gente Porque Era más asequible Voy a decirlo así ¿Creéis que esto Hubiese funcionado Como cuatro horas En el cine En 2017 Jonah Lo que pasa Es que Snyder Explicó esto En una entrevista No me acuerdo Si fue con Con John Campea No me acuerdo bien En qué entrevista fue Pero fue una entrevista En el mes de diciembre Más o menos Donde dijo De que él si tenía Pues este planeado Que sea Que esta película Sea una épica De cuatro horas Pero él iba Él presentó al estudio La manera de presentar Esta Justice League Como que Parte 1 De la primera Justice League Dos horas En un mes Y en el siguiente mes O sea Finales de 2017 Que era noviembre La primera parte Dos horas Y de ahí Inicios del segundo año Del siguiente año 2018 En enero Por ahí en enero O febrero Otra La segunda parte De la Esa misma película De la Justice League Dos horas más Dice que presentó Esta idea al estudio Pero el estudio Lo rechazó Entonces Snyder Si tenía En cuenta esto De la De vender Comercialmente La película De cómo De cómo se iba Pues este A comercializar Para un público Más mainstream Y tenía esa idea ¿No? El estudio Lo rechazó Y fue ahí Donde comenzaron A salir Los distintos cortes ¿No? Porque Snyder Tenía pues Su corte De 214 Y después dijo Que son Que son Tres horas Y 35 minutos Dijo que tenía Otro corte De tres horas Y otro De dos horas Con 48 Creo Que de ahí Ya no podía Bajarlo más Pero el estudio Le decía No, pero dos horas Dos horas Y ahí fue también Donde empezó Todas las peleas Y todo el cansancio Sí A ver Yo Con el tema De la duración Te voy a ser Muy claro No creo Que con el catálogo De películas Que había Que fuese posible Explicar En dos horas En dos horas Saltar por encima De muchas cosas Y con el catálogo Que había De películas Y tal Con el cine Y eso Era muy difícil O sea Yo la verdad Que no creo Que hubiese sido Bueno para nadie Que Snyder Con versión Comprometida No con la versión De cuatro horas Sino con la de Doscientos catorce Hubiera salido Esa película Y la gente Preguntará ¿Por qué? Pues porque No hubiésemos tenido La película De cuatro horas Ahora Es obvio Pero es que aquí Ha habido Posibilidad De poder extender Algunas tramas Sin tener que recurrir A explicar mucho De cada personaje Porque Aquaman Ha tenido eso En su película Porque Wonder Woman También lo ha tenido O sea No hace falta Pararse Para mirar tanto Esas historias De personaje Y sí que verlos En esa Coralidad Totalmente Vamos yo le decía Antes Esta película Era difícil Porque tienes personajes Que no tenías antes No habías visto antes Los tenías que presentar Y era indispensable Y por eso digo Que es imposible Hacer esto en dos horas Es decir No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Era por traer Un poquito también Esto a A la mesa De debate Por ver también Un poco Por donde ibais Los tiros Bueno pues Yo te diría Dale dale Sí sí Una última Apreciación Y es que Yo sí estoy Un poquito en contra Voy a estar en contra De ti Álvaro Creo que por primera vez En este debate Este ¿Cómo se llama? Un poco en contra De lo que Tenía que necesariamente Presentarse En películas Individuales A los superhéroes Yo sé que La fórmula En Marvel Studios Bueno no creo porque Me referió a que De alguna forma Tienes que presentar A este héroe No sé De una película individual Pero algo tienes que hacer Dale dale Claro Claro Entonces yo he sido así Este He estado un poco en contra Porque por ejemplo Parte de mi Road to Zack Snyder Y Justice League Vi una de las películas Que fue la inspiración De Snyder Que fue pues Los siete samuráis De Akira Kurosawa Que lo vi hace Dos o tres días Donde pues los personajes Principales son siete Samuráis Como dice el título Y los personajes Tuvieron una introducción En la película Quizás algunos tuvieron Este Un más desarrollo Con que otros Que sí Es una película También de tres horas y media Que yo creo que también De ahí sacó el metraje La duración Que Snyder Quería para la Justice League Pero sí Este Creo que no siempre es necesario O sea sí Tiene que haberse Una presentación correcta Y creo que en la En la Zack Snyder Justice League Sí se realiza correctamente Tal como tal Igual como lo hicieron También los X-Men En la primera película Del 2000 Donde presentaron A todos los personajes Muy bien En su primera película Que sí es En sí una película Coral Con varios héroes Conocidos También con el caso Del Señor de los Anillos Por ejemplo No necesitamos Película de Gandalf No necesitamos Película de Gollum O de Frodo La cosa es que La película Sea sostenible Por sí misma Y se pueda Sostener Valga la redundancia Tanto en historia Como en el arco personal En el arco De cada personaje Entonces Yo creo que esta película Sí lo ha conseguido A manera de presentar Los personajes Lástima que el estudio No confió Decidió no confiar En Snyder Y bueno Más las cosas que han salido Pues de Geoff Young Diciendo que no pueden tener Un afroamericano Molesto toda la película Ya esas son cosas Que son palabras mayores Y es otra cosa Pero sí O sea si se hubiera dejado Presentar a los personajes Quizás en el corte Este De 214 minutos 3 horas 35 No lo sé Quizás hubiera sido Pues este Mejor En lugar a todo Lo que hemos pasado Pero sí Lo que es este Insisto Como dije al principio Del debate Lo que es La duración de la película No la sentí No la sentí para nada Y sí Sentí que se presentaron Bien a los personajes Quizás en menor medida Aquaman Pero como digo Hecho a posta Porque él Iba a tener Su película en solitario A la siguiente Unos meses después De la Justice League Bueno y además Que estaba leyendo aquí Repasando noticias Y Zack Snyder Ha dicho Bueno ya Esto es algo Que ya también sabemos En su momento Que ahora ha confirmado Que Bueno Ha confirmado Ya digo Que ya lo había dicho Pero bueno Que la película Liga de las noticias Siempre fue su plan Que fuese La película De orígenes De Cibor Había idea De hacer película De Cibor Después Estaba Si Un planteamiento Estuvo ahí De eso Después pues Se difuminó Pero Para Para Zack Snyder Cibor siempre fue El corazón Y Por eso Esta era también Su historia de origen Y por eso Se lleva también Buena parte De Del protagonismo De las películas Lógico Y de minutos De película James ¿Algo de comentar? Que No sé Que Yo Pienso que En menos de cuatro horas Presentar a tantos personajes Es muy complicado Así que Que Pienso que La duración Es la que es Y gracias a Dios Por tener a HBO Max Yo creo que Ambas cosas Han venido bien ¿No? Para Para el que le gusten Estos temas De superhéroes Y tal Pero vaya Que estoy muy de acuerdo Con En los planteamientos Pero Yo Me sigo manteniendo En que Esa versión De 214 Comprometida No hubiese sido La mejor Idea Por eso Por ese Compromiso De no poder mostrar Muchas de las cosas Que a largo plazo Se podrían ver ¿No? Totalmente Me acabo de dar cuenta Porque estaba aquí mirando Y me acabo de dar cuenta De que No vi No vi El Me perdí completamente El cameo De Zack Snyder Tío Mira que sabía Donde aparecía Vosotros lo llegasteis a ver El cameo se me olvidó Por completo ¿Lo visteis? Sí, sí, sí Y el de Ray Porter También Me los perdí Tío Qué tonto No me doy cuenta Me he dado cuenta Ahora estaba mirando Aquí las noticias Tío Y digo Ostras, es verdad ¿Tuviste el de Ray Porter? No Yo No he visto ninguno No he visto ninguno Estoy atontado Tío El de Zack Snyder Sé que es en la cafetería Es que estoy aquí buscándolo No, pero Estoy aquí mirando En plan De eso Porque lo estoy aquí buscando A ver si localizo el momento El de Ray Porter ¿Dónde era? Cuando están Ensamblando las cajas Para guardarlas El señor En los humanos Que se ocupa de eso Es Ray Porter Ostras Ostras No me doy cuenta Bueno, como lo tengo que volver a ver Como lo tengo que volver a ver No pasa nada Lo veré ahí A ver si esta vez No se me va la olla Y me doy cuenta No lo sé No se porque No se porque Que lo he visto ahora Estaba aquí repasando noticias Mientras Habéis dicho algo más Al señor Snyder Y No lo sé No lo reconocería No lo reconocería O lo he visto Y no lo he procesado bien O a saber Bueno No pasa nada Pues nada más chicos Yo con esto daría Digamos más o menos Dos horas de De debate aproximadamente Yo con esto Daría por cerrado Este primer acercamiento Con Con la película Y Y más adelante Pues podemos hacer Otras cositas A raíz también De lo que vaya comentando Porque ya digo Llevamos un par de días Donde propio Zack está Hablando de cosas De planes Así que yo creo que Nos vamos a seguir viendo Las caras Si os parece Algo que añadir Como punto final Como tono final Pues Pues no La verdad que Nada Lo he pasado bien En el debate Hemos Este Creo que hemos destripado Bien Bastantes Bastantes aspectos Pensé que iba a ser más general Más de todo Sí Qué chévere Bueno Pero sí Me gusta La imparcialidad Que pones En tus debates Álvaro De poder hablar Pues tanto De lo que nos gustó Como lo que no nos gustó Lo mejorable Lo que ya es lo máximo Y todo Y sí Yo creo que Lo hemos pasado bien Al final Mira Sí le hicimos caso A James Con no hablar Con tantos Spoilers Me contenió bastante Creo que James Este Tiene poderes mentales Ahí nos ha controlado Para Saber qué decir Pero sí Lo he pasado muy bien Y nada Sigamos Viendo la película Apoyándola De la manera legal Que es la manera Como se tiene que Se tiene que ver Y Veamos si es que Estos resultados Dan fruto Para más adelante Para una continuación Y aún así Seguir consumiendo Los productos Que DC Films Está preparando Tanto para este año Como para el próximo Que aunque estén separados De el Snyderverse Pues ahí poder Poder consumirlos A ver si es que hay Buenas Buenas cositas por ahí Sí porque además Se viene Se vienen muchos Muchos productos De DC Se viene algo Algo loco Se viene algo loco Algunos se caerá Como siempre pasa Pero esto que siempre pasa Con todas las casas Pero se vienen Unos añitos Potentes A partir del 2022 Creo yo Que va a moverse ya Con HBO Max Si empiecen las series A funcionar Que empiece ya a llegar Peacemaker y demás Eso mola Y muchísimas gracias Por tu palabra Iniciales James Pues Por mi parte Y eso También todo dicho Creo que ha quedado Pues resumen De la película También me gustaría Pues aprovechar Ya que estamos En faena Para que bueno Que la gente sepa Que el movimiento Se enlazó Hace mucho tiempo Con la asociación Contra el suicidio Y tal Y que bueno Pues que Cada uno Que quiera aportar Y eso siempre Es bienvenido En mi caso Vi una iniciativa Hace unos días En redes sociales Que es No he podido ir A verla al cine Pero ese dinero Como si hubiese ido A verlo al cine Se lo donaré A la asociación Por este camino Así que yo Os animo A conocer la asociación Y os animo A ayudar Porque nunca está de más Si esto fuese Otra enfermedad Pues igualmente Se diría O si esto fuese Otro problema Pues igualmente Se ayudarían Así que darle visibilidad A estas cosas Creo que también Es positivo Y nada Pues eso Encantado de ser por aquí Y ojalá El día de mañana Y eso Podamos seguir hablando De De la peli Porque yo creo que Aunque hemos comentado cosas Siempre habrá Temas que rascar Está preguntando aquí Por el chat No sé si esto tiene Algo que ver Viste el cartel De publicidad De la asociación No sé si había hablado Ya de eso Sí, sí Cuando se monta Flash con Batman En el coche En el Mercedes Sí Hay un segundo En el que se para el coche Y hay un cartel publicitario Y está la asociación esta Joder Me he perdido Todas las referencias No lo he visto Bueno Pues ahí lo tenéis también Otra referencia más Para apuntarme Para ver El segundo revisualizado Bien ahí Bien ahí Bien ahí Funko Bueno Fate of Funko Pop Hay un mural enorme De la asociación de Snyder Vale Bueno pues Bueno pues ahí se queda Ahí se queda Por lo menos viste las referencias A Atom Ya me están troleando Ya me están troleando Aquí Aquí Paso Paso Ya me trolean No sé quién es Atom Yo no sé quién está hablando Bueno pues Nada más Superhéroes Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Y nada más Nos seguiremos viendo Hasta luego Adiós Gracias por ver este pedazo de vídeo 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 Gracias por ver este pedazo de vídeo